saludos a todos y a todas de parte de día drag y bienvenidos aquí a farming sonitor 22 en mi granja que creo que aún no le he cambiado el nombre verdad a la partida o sea creo que soy así no creo que me acabo de acordar nada más decirlo esto estaba aquí no es que mira anda que vamos a llamarle from zero far ahora sí guardar importante porque esto en su momento lo hice pero yo que sé no le daría a guardar bueno se me ha ocurrido que una serie de cosas la granja ha ido hacia adelante vamos a teletransportarnos llegaré o no llegaré bueno aquí está el sector vamos a utilizar el sector y voy a utilizar los dos mods que acabo de descargar ya ha hecho todas las vacas en el campo bueno aquí ha habido una serie de cambios está todo cosechado está todo empacado y estoy ahora mismo recogiendo aquí las pacas y las estoy vendiendo vale el caso es lo que hay que hacer hoy es todos los procesos lo que pasa que hoy no me da tiempo hacer todos los procesos del campo os voy a explicar cómo se prepara aquí el campo para el máximo rendimiento o cercano al máximo rendimiento cuando está el precisión farming activado este dlc gratuito que cambia aquí temas del juego base ves el ph viene todo diferente entonces bueno os voy a explicar un poco mi procedimiento porque lo hacen al completo es gigantesco este campo 8 hectáreas pero se me ha ocurrido una forma para poder sacarle más rentabilidad al campo se es porque claro ahora mismo con la cosechadora y todo que tengo es horrible pero claro la cosechadora está este tractor no es mío que gente que me dice tuvo este tractor pero es una fumada el que tienes si no es mío si es de una vecina que me la ha dejado aquí temporalmente o sea es de no me acuerdo el nombre la vecina es muy maja emily se llama la vecina me la ha dejado el tractor porque yo claro yo tengo un cetor entonces de forma temporal pues es lo que hay vale voy a vender es todas las pacas y os explico como tengo aquí los contratos esto no los contratos se me ha reseteado el tema los controles yo de verdad porque descargado mods que tal alexander muy buenas he descargado mods se me han reseteado el tema los controles no sé si bueno esto le pasa a mucha gente mira qué guapa esta estampa no no en serio mira cómo se ve chaval brutal vale se me han resetado los controles y yo creo que ya sé por qué es porque esto me he dado cuenta que sólo me ocurre cada vez que descargo mods entonces claro acabo descargar dos mods y se me han resetado los controles no pasa nada porque esto a ver tengo que chapar no sé si hace falta chapar el juego a ver voy a intentar hacerlo sin chapar el juego pero sí sí o sea hay que pillar un archivo en mis documentos a ver mis documentos mods donde está lo del farming simulator instalado y desde ahí a ver yo tengo un archivo de seguridad que se llama input building donde está a ver que lo vea aquí input building se llama bueno básicamente este os lo enseño es este vale este archivo un xml donde vienen todos los controles vale pues este yo os recomiendo que os hagáis una copia de seguridad sabes lo lo guardáis en otra ubicación para tenerlo siempre a mano porque hay un bug ahora mismo en el farming simulator que yo al menos es cada vez que descargo mods o hago algo con mods de quitarlos o lo que sea se me resetean los controles y es un horror entonces eso hay que pegar luego a ver tú 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 eduardo buenas dragón cómo va eso ando por la biogás por si ocupas cosechadora acá anda la x9 la x9 sí hombre buenas eduardo eso es demasiado para mí bueno pues esto hay que pegarlo aquí en equipo documentos my games farming simulator y aquí estará input building justo aquí en mi cabeza si si hago así pues lo veréis mejor se ve muy pequeñito bueno esto creo que se hace con el zoom pero no me quiero enrollar es reemplazar ese archivo y ya está sabes por la copia de seguridad que tengáis si tenéis la copia de seguridad yo es que la hice porque esto ya me ha pasado varias veces entonces reemplazas ese archivo y ya se soluciona todo a ver voy a asegurarme de que estén los controles cambiados antes de iniciar nada deberían estar aquí yo por ejemplo aquí los customizados que tengo vale tengo que cerrar el juego tengo que cerrar el juego y volverlo a abrir por si acaso voy a reemplazar otra vez el archivo que me cuesta cero pero sí este estos son los rollos que tenemos no mucha gente que dice pues que empecé tenéis hay un montón de mods que no son en consolas tal bueno yo no sé que cuál es el culpable de que haga esto pero es un rollo porque se resetea y entonces luego tenemos un montón de problemas vale aquí reemplazar vale y ahora abro el juego ahora se me va a abrir todo mucho más rápido porque ya ha hecho la primera carga una vez abres un juego se queda almacenado en la memoria ram sabes para eso sirve en parte se almacena ahí y luego pues se abre todo de forma más rápida vale a ver los controles deberían estar bien ahora se supone vale veis que ya aparecen por aquí bueno pues si no tuviese claro yo no sólo tengo eso agregado es que tengo un montón de controles cambiados para el volante y la botonera entonces claro si se me restablecen es una locura es una auténtica locura pa 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 alguno ha sido castigado no ahí con la espada bueno entonces vamos para adentro como veis se ha cargado rapidísima la partida y nada ahora sí pinche bot pedorro hasta nunca ah era un bot madre mía hay un una cosa de bots vale entonces con el tractor que os estaba contando lo que se me había ocurrido ves es que no me salía esto era el menú este de los contratos vip vale y como veis pues hay que hacer un orden vale pues que se me ha ocurrido a mí pues este campo como es tan grande y mis máquinas son tan pequeñas estaba yo aquí haciendo el campo y dije ostras y por qué no hago el campo este porque no lo parto en varios de forma temporal sabes hasta que tenga maquinaria más grande diréis y para qué quieres hacer eso para plantar diferentes cultivos y así puedo abarcar esto mucho más rápido porque planto he pensado partirlo en cuatro partes el campo y ahora veréis cuál es mi plan aunque va a costar eso porque mi idea es mi idea es pillar el campo este que es el número tres que es el que tengo yo y partirlo en cuatro cachos lo primero que voy a hacer va a ser pasar los rodillos vale para hacer la fase esta del mantillo que es lo primero que habría que hacer aquí después voy a echar cal porque necesito esto está ahora mismo de cal pues está un poco mal el ph vale entonces vamos a echar cal después tocaría por ejemplo pasar un subsolador o unos arados de vertedera algo que quite esta fase roja pero yo no lo voy a hacer porque porque si no me pego un montón de rato y me van a cobrar un montón no me renta mucho sabes lo que me dan a cambio de momento no me renta pero me voy a aprovechar de la fase roja para dibujar aquí cuáles van a ser las particiones entonces voy a hacer el campo este yo creo que en cuatro partes y va a ser así voy a hacer también como agricultura esta de contornos entonces esto sí que lo haré en línea recta por aquí va a ser así por aquí irá otro y aquí a lo mejor esto lo parto en dos si tengo por aquí y por aquí y para qué quiero hacer esto aparte de para que se adapte mejor a mis maquinarias bueno porque así puedo plantar por ejemplo colza en una de las particiones en otra está este nuevo cultivo el lint seed luego por ejemplo la lechuga esos son cobertizos lo que son invernaderos que sólo intentaré o sea hay que hacerlo o sea que tengo que comprar invernaderos no sé cómo andaré de pasta pero me pagan mucho por hacer estas cosas o sea me pagan mucho en otro cebada por ejemplo entonces de una tacada me puedo hacer aquí esta entrega de colza me pagan 26.000 adicionales la entrega del lint seed que por 23.000 litros no sé cuánto da de producción este este cultivo porque es nuevo de este mapa del camps dem pues me pagan por 23.000 litros me pagan 31.600 eduardo brutal recuerda que te penaliza con 15 si me penaliza con 15 el tema era el del arado es que no me acuerdo cuánto era sale ahí los datos pero tampoco es una barbaridad o sea con que esté bien de nitrógeno que eso también hay que echarlo eso lo haré con la sembradora alquilaré una sembradora que sea de siembra directa y lo que haré será pues sembrar directamente entonces sembraré y echaré el nitrógeno con la misma sembradora y así ya pues me lo quito eso y luego más rápido entonces nada pues poder abarcar todas estas cosas del tirón sí que es verdad que esto lo tengo que hacer alguna forma esto de la lechuga entonces no sé si igual en el campo no me gustaría destrozarlo o sea lo de las particiones no hay problema porque el día de mañana pues cojo las quito y otra vez vuelve a ser un único campo pero espero tener mientras pues yo que sé el 6 el número 6 o otros campos sabes entonces volver a convertir este campo en gigante entonces nada vamos manos a la obra va a ser la parte más divertido al menos para mí sabes porque estuve pensando y dije madre mía tú me ha costado un montón cosechar este campo si no cambio de cosechadora y todo va a ser una fumada porque a comprar una cosechadora nueva y maquinería y tal pues va a ser locura no me lo estoy creyendo que se ha reseteado también el tema del volante espérate vale vamos a hacer unas ventas de paca y tendré que mira que lo he hecho antes de empezar eh pues al parecer al cambiar el input bidding mira es que no sé yo creo que ha sido literalmente eso cuando descargo los mods no se tienen un bug ahí espero que lo solucionen porque es un dolor un dolor tremendo o sea es que se te quiten cosas vale da mucha cantidad nice porque así pues mira hago esa entrega VIP que me pagan un montón y después pues el resto lo almaceno y lo vendo en la mejor época del año vale veis que no me gira el volante tío pues eso se ha reseteado otra vez pues mira así aprovecho y os lo explico del tirón sabes estoy haciendo aquí ya tutoriales de cómo solucionar errores alguien me preguntó hace poco la zona muerta del volante de cómo se cambia pues mira por desgracia tenemos que hacer esto tenemos que salirnos del juego guardar viene bien para que se guarde el progreso salir del juego porque no se puede hacer no sé por qué dentro de la partida y en opciones vamos aquí a esta pestaña que es la cuarta y hay que seleccionar aquí cambiar dispositivo abajo del todo hay que seleccionar entre los diferentes dispositivos que tengamos conectados para el juego en este caso el volante el mío es el G920 driving force racing wheel no sé qué no sé cuántos vale pues aquí hay que bajar todos los porcentajes del 14 al 0 porque si no es horrible porque no te gira hay una zona muerta que el volante pues no te lo reconoce el juego sabes hasta que giras con el volante X y esto viene por defecto y cada vez que hay una actualización de algún programa que viene que para el volante o en este caso al descargar mods y tal a mí al menos se me buguea entonces hay que darle aquí aplicar pero me voy al otro lado o bueno me desaparezco ahí un momento las aplicará aquí y ya está se ha guardado correctamente ya está entonces el volante ya funcionaría otra vez pues como debe ser sabes que gires un poco y el volante este pues vaya bien vale pues esas cosillas son los rollos que tenemos por aquí como con el tema del PC que tal castillo muy buenas tardes buenas tardes también Nahuel Nahuel Cal ah no es Nahuel Kai madre mía estoy ciego así que bueno los que sois de PC pues ya sabéis que estas cosas están ahí sabes bastantes problemillas pero al final te haces el problema es al principio cuando te surgen estas cosas y no sabes ni cómo se solucionan espera el punto de venta está justo aquí en la parte trasera no ahí me he ido por el otro lado espera pues vamos a dar la vuelta así que nada voy a vender estas pacas madre mía me meto en los setos ya el volante gira bien vendo estas pacas y vamos con ello voy a alquilar pues los mods estos que he descargado que están todos en la página oficial el esparcidor este de cal y luego también los rodillos y a ver el seto no sé si podrá el seto porque se supone que hace falta 500 caballos o sea 500 no 150 500 en qué estaba pensando yo hace falta 150 caballos para que pues bueno puedas trabajar a buena velocidad ahí están las pacas pum 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 es un poco raro este punto de venta pero si aquí se venden pacas no sé sabes por qué lo tiras aquí en las rejillas estas pero vale bien no es que me estén pagando el máximo ahora mismo por las pacas pero me están pagando un poco más de la mitad porque no es la mejor época para vender paja ahora pues en agosto al parecer pues hay mucha gente vendiendo así que me faltan unas pocas pacas salieron 49 pacas del campo lo que pasa que son de 9.000 litros cada una o sea es bastante no son pacas de 4.000 buenas parrame qué tal buenas tardes así que nada vamos súper rápido con el tractor este tractor se lo tendré que devolver a la dueña era nicole no o cómo era el nombre no ves el nombre la pobre ah no emily vale se apellida nicole son y yo nicole sabes menos mal voy ahí sabes qué tal nicole no me llamo nicole soy emily ay mi cabeza mi cabeza hombre qué tal arturix cuánto tiempo así que nada me quedan aquí unos pocos fardos en serio le he dado ahí es que esto de los mapas ingleses es un poco rollo tío en las entradas en los campos y tal pues me ha abierto bastante el entrar eh vale voy a recoger aquí los fardiños me quedan nada unos pocos por recoger y nada voy a la tienda voy a ir con los dos o sea el c tor el c tor ese lo bueno es que al hacer las particiones de los campos podré utilizar también aperos más pequeños o sea es posible que en esta siembra no pero la siguiente sí que utilice el tema este de de pasar pues un subsolador o lo que sea de campo en campo pero ahora de momento no porque es que 8 hectáreas cuánto tiempo me llevaría eso es demasiado sabes una pero 3 metros en 8 hectáreas me vuelvo calvo cuántos meses llevas prestados el tractor nada nada si realmente cuánto llevamos ni un día me parece eh cuántos días de juego aquí cuántos meses creo que uno creo que no lo he hecho todo creo que en el mismo día que sería el mismo mes lo cual eso coincide más no que sea un mismo mes o sea tampoco me estoy aprovechando demasiado o sea únicamente que he hecho a ver la recogida esta de grano después el tema del empacado y ahora la recogida echaré cal con este tractor y sembraré y ya se lo devolveré y con todo lo demás creo que me llega para un tractor en condiciones vale esto ya está no alguna más ah sí hay aquí una pero esta es la última a ver de las pacas no he sacado gran cosa pero algo he sacado o sea al final he rentabilizado la inversión que he hecho sabes con alquilar la empacadora y luego la recogedora esta de pacas porque me gasté unos catorce mil o algo así entre las dos cosas y está amortizado también he pillado más juguetes los que había por ahí en el punto de venta los he recogido por eso también he sacado ahí un extra en pasta porque había unos cuantos no sé cuantos había igual había siete juguetes o algo así y los he pillado todos así que ahí he ganado algo esto es un problema el tema este de salir y entrar de estas zonas a la mínima pegas por todos los lados vale pues vendo esto y voy a la tienda creo que enviaré al mismo tractor me voy yo con el zetor a la tienda me va a salir medio caro el tema este de alquilar los aperos porque uno eran 32.000 y el otro no acuerdo cuánto era dentro de cinco años se lo devolverás bueno eso es muy típico ¿no? los de How First Work yo no sé aún tienen el apero ese que le dejaron el BT y y aún lo siguen utilizando creo que no lo han comprado se supone que ese apero se lo dejaron claro se lo dejó la misma empresa la marca pero han pasado no sé creo que han pasado ya tres años y aún lo siguen teniendo y creo que no se lo han comprado o sea que no sé a ver cuánto me pagan si te pagas sacaré dos mil y pico vamos allá nice pues mira dos mil doscientos oye esto de la rueda se supone que esta rueda debería tocar ¿no? el suelo yo no sé si con algún tractor más pequeño o lo que sea esta rueda toca el suelo pero yo que sé yo la Arcusin esta la he visto muchos años trabajar aquí en frente en la vida real y esa rueda esa rueda toca el suelo va apoyando todo el rato o sea que no sé en el farming no sé si en este caso es por este tractor pero normal yo siempre he jugado en el farming en todo el farming o sea esta esta recogedora creo que lleva desde el farming solo el tor 15 y y nunca toca el suelo estos corzos están bien o qué pasa se me lanza en el tractor sé que llevo un ciervo pero no sé mira 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 cómo corre huye huye ¿qué tal Pablo? me acuerdo de Rivenport igual prestaste el Yondir ah el 6R fue es que ahí la economía bueno ahora no la llevo muy diferente creo que la economía que tengo ahora creo que es como la de Rivenport al principio o incluso peor eh porque claro tengo la economía lo más difícil entonces cuesta vale aquí esto vale de momento lo dejo abierto vale pues envío hasta la tienda igual espérate cuando esté un poco más adelante lo envío espero que llegue bien y mientras voy a ir al CETOR si mira de hecho lo envío aquí y así me bajo a pie y me monto en el CETOR y me voy también a la tienda vale está aquí ahora sí yo me bajo de aquí el tractor y este que tire pa'lante vale pues tú dirígete hacia hacia la tienda what eh aquí qué está bugueado esto o qué pasa what que no está bien o qué pasa qué le pasa a esto elige una ubicación no 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 porque no me deja ahí en la tienda no me deja en la tienda no me deja en esta zona a ver igual es porque está muy a la derecha ahora sí vale era porque está muy al borde del mapa venga nos vemos ahí se va llegará bien ahora lo veremos yo voy a pillar este CETOR lo bueno del CETOR es que no sé si podrá porque sólo tiene 25 caballos espera por dónde se monta por aquí eh sólo tiene 25 caballos o sea le cuesta arrancar un poquillo nos vamos nos vamos bueno espérate antes de nada voy a alquilar los trastos a ver antes de nada hay que pillar estos trastos esta es más grande no que estas estas son sí o sea estos son 5,8 metros 150 caballos 150 caballos y esto es lo mismo 150 caballos pero son 9 metros vale matrícula sólo atrás alquilar cuánto cuesta esto 500 pavos sólo worth it y luego la la abonadora ostras espérate esto también está eh 5,6 metros ostras claro es que con la tontería claro este tractor no me serviría para esto porque esto se suele acoplar adelante pero esto para un futuro cuidado también me gustaría utilizar esta lo de cancela ya veremos pero ostras eso sumado a una sembradora 6 metros como esto por ejemplo pues me puede ir muy muy bien vale abonadora vale tenemos esta esta no es chacal ¿no? vale pero esta sí Eduardo ese va a 30 kilómetros ahora el naranja ese uuuh a 30 eso me gusta porque normal es que son lentísimos vale neumáticos ostras que me cobran eh 10.000 pavos jesucristo cuánto incrementa esto 2300 y sin esto 1800 o sea hay mucho cambio eh nada nada yo le dejo los trelebor que estamos locos 10.000 euros el set de ruedas estas por la cara ¿sabes? ni que los trelebor lo regalasen vale pues lo alquilo así 1800 vaya locura chaval he pillado esa porque estoy cansado de los del juego base macho pues el mapa que tiene los campos más grandes no tengo ni idea pero estos son bastante grandes eh pero creo que te te tendrías que ir fuera de la página oficial en otros mapas era peor no sé si era peor eh la economía del principio de farming solitor 19 aquí está muy muy bajo como lo tengo yo me pagan nada por los cultivos los del base el americano si el elms creek el not freeze cuatro fat por ejemplo si ese me perdió que no está en la página oficial claro ya habría que irse a mapas que no estén es que no sé en la página oficial para descargar creo que sí que hay o sea a ver este mapa tiene campos bastante grandes eh o sea el que yo tengo no es el más grande de todos mira yo tengo el número 3 mira el 5 por ejemplo mira el 1 ostras el 13 así a ver son enormes estos campos son enormes a ver cuánto pone esto en hectáreas no lo podía ver yo así solo el mío lo puedo ver me gustaría ver las hectáreas que tienen no tengo que me choco donde estoy que acaba de pasar me doy cuenta tarde sabes bueno el cetor es duro eh duro como la roca como de rock es que he ido así recto y no sé que ha pasado tío si no había tanta curva no por ahí bueno un poco sí que había curva como me he ido así está volado he puesto el menú mira he pillado justo esta curva medio recto digo va tan lento el tractor me he confiado vale entonces fíjate los campos son estos meganormes ah mira aquí pone 14 hectáreas tiene esto este por ejemplo tiene 22 hectáreas 20 hectáreas 16 casi me estrelló otra vez va blindado este tractor esto no se inmuta tú en esta época eran irrompibles fíjate que estamos en 2022 y aquí está el cetor que funciona vamos perfecto va que ni pintado mira mira está restaurado y parece que acaba de salir nuevo eh eso sí el otro ya ha llegado hace 3 años y es de orugas el yondir ya por fin llegamos ha costado eh parece que ha sido un largo viaje pero es la velocidad del tractor a ver aquí hay un problema ostras aún tengo la empacadora ahí aquí hay un problema y el problema es que no sé cómo se devuelven las cosas o sea no hay ninguna zona para devolver cosas no a ver los que estéis en este mapa sabéis si hay algún punto de interacción para devolver las cosas porque aquí viene marcado en el suelo pero no sé dónde está el cacharro para interactuar porque activando todos los iconos flotantes aquí sí que está la tienda pero no he encontrado dónde está el punto para devolver cosas buenas buenas Miguel no llevo poco bueno llevo ya un rato pero realmente llevo poco estaba haciendo como tutorial entonces no sé cómo devolver aquí dentro de la partida las cosas sé que puedo hacerlo por ahí en la puerta está en la puerta en esta no no pero aquí está la tienda yo me refiero para vender cosas ¿sabes? me refiero a esto lo de vender no sé cómo va o sea no sé si hay Eduardo debe sacar la ventana de ayuda la de los iconos sí o sí pero no yo no lo he visto eh o sea esto ya lo he mirado mira voy a poner todos ventana ayuda tal no sé qué están todos activados veis dónde está está la tienda pero no está aquí para vender las cosas ni devolverlas no hay nada weis ves no me sale nada esto lo estuve yo me estuve aquí pateando los alrededores no sé no sé se le habrá olvidado o qué pasa porque está el marcador aquí en el suelo pero dónde está para devolver no hay nada Eduardo sí que está ahí aquí dónde si no me aparece nada ves aquí está la tienda pero lo otro ni rastro por favor lleve máscara debe de estar bugueado pues no sé cómo se ha bugueado entonces lo ves no no me aparece por ningún lado yo le estoy dando la R todo el rato y nada es muy raro esto a mí sí que me sale pues a mí nada tío por lo de los triggers a ver si está a ver mira aquí está el trigger este uy 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 que se la vea no ni siquiera está el trigger ¿no? sí espérate aquí hay un trigger mira aquí hay un trigger pues no está no me aparece a mí eh sí que hay un trigger pero a mí no me funciona no me funciona a mí tío pues no sé por qué no me va a mí también me pasa igual es por el precision farming puede ser o por algún mod por algún mod de estos pues entonces los tengo que devolver así lo malo es cuando quiera vender yo cosas porque claro devolver no pasa nada no me van a pagar más ni nada no me pagan nada pero si es eh para vender cosas al adentro del cuadrado del piso junto a la llanta esa no si ya lo he visto el trigger pero no me funciona a lo next trigger si esa wea está bogeada o sea yo estaba adentro del trigger y no lo reconocía debe ser por algún mod entonces de los que tengo pero bueno no no pasa nada tampoco yo simularé como que los dejo aquí y ya está sabes vale pues va a enganchar los aperos esta abonadora pensaba que era más grande pero no eso sí tiene toma de fuerza así que tiene que ser con este tractor porque el otro no tiene ni toma de fuerza y ahora pues el pequeñito voy a desactivar todo esto no quiero ver nada de esto información en el campo sí pero lo demás no y el HUD también vale ah no esto sería por aquí eh aquí hay que montarse al revés y este es el lapero este también es de la Emily vale esto no sé si podrá el tractor a ver debería porque no sé al final son unos rulos no sé eso va por encima la superficie y poco más a ver ahora se me levanta el tractor bueno espérate que igual ni la copla eh como me estás trolleando ni siquiera la copla en serio tío madre mía madre mía el amor hermoso y el otro tampoco no me imagino hoy que es el día de los fails lo que pasa no estos no los otros siempre me cuesta encontrar la pestaña aquí este sí lo engancharía y que lo hago dos tractores esto me cobra mil pavos no sé si hacerlo a dos tractores o qué ostras tío voy a alquilar los otros también a ver cuánta pasta tengo treinta y dos mil voy a hacerlo a dúo el dúo dinámico anda móntate aquí esto lo pillo luego así lo terminó antes el campo pero es increíble o sea no puede añadirse con el tripuntal o sea se le engancha el tractor de abajo inferior y que salga una barra donde meter un anclaje no de todas formas estos rodillos son tochos eh o sea sí que lo pasaría bastante mal el tractorillo el zetor pobre zetor tío o sea está acomodador es que mira este juguete el tractor este juguete o sea fíjate al lado del John Deere o sea es como ay soy pequeño pero literalmente eh mira lo ves esto al lado claro desde dentro del tractor no parece tanta la diferencia hasta que lo ves desde fuera vale pues vamos a alquilar también aquí a ver si nos pueden hacer el favor claro no puede llevar nada de tripuntal o sea no no puede llevar nada de toma de fuerza porque esto no tiene no toma de fuerza ah sí que tiene toma de fuerza eh toma de fuerza sí que tiene tiene ahí o sea que sí que podría utilizar por ejemplo los más pequeños como esto 12 caballos mira sí que serviría eh pero claro estos son un metro de ancho de trabajo es que Eduardo voy a alquilar estas primero con los rulos acabas en nada a 30 ya verás hombre son 8 hectáreas eh vale voy a alquilar estas mil y pico no pasa nada somos ricos dentro de la pobreza a ver 31.000 pavos en la vida real ya es eh hola perros como buenas Frank a ver esto sigue la copla no vale menos mal vale ahora sí el caso es que que tire eh de la pero se supone que sí yo yo confío que sí aunque pida 150 caballos yo creo que podrá el Zetor porque no sé no es que requiera mucha no es que la pero cuando esté en el suelo haga mucha resistencia porque esos son unos rodillos que van por encima y fuera o sea lo único de lo único que tiene que tirar el tractor es del peso de los rulos estos sí que son un poco más tochos se nota ostras están guapos eh en verdad uff me los he pillado también para probarlos y cuidado que pueden estar muy muy bien porque son 9 metros de encho de trabajo y ahora mismo en el juego base los más grandes son de 6 vale a ver quién va quién va primero yo me voy con el Zetor creo este que vaya tirando a ver hace 28 grados hace calorcito vale hay que irse al campo entonces está aquí más o menos aquí y nosotros a ver eh hola señor puede usted dirigirse aquí corre 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 vamos 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 persecución corre corre nada el otro se va ya verás llueve mucho más lento tío esos rodillos son tres veces el Zetor está chiquito pero este es chiquito pero matón comparte el Fiat que tiene 180 caballos y vale 30.000 el Fiat ya sé cuál dices el que es así como granate más o menos no lo sé tengo uno en mente jose ha pirao el otro eh yo voy a tope tú voy con el pedal vamos hasta el fondo pero se me ha escapado es mucho más rápido pues ahí va el otro aunque si os digo la verdad o sea tenía pensado probar la desperceidora esa sin embargo los rulos estos realmente iba a utilizar estos pero ya que estaba ahí mirando el concesionario pues las cosas que tenían en oferta he visto ostras que no puede ya he visto que había unos rodillos de estos para hacer la fase del mantillo más grandes y he hecho ostras pues mira los voy a probar pero vaya por dos no se podía en este tractor es que literalmente ni lo engancha pero estos sí así que vamos a tope te imaginas llego y ya está todo hecho el campo pasan los días aquí en el tractor en el cetor pero de las pocas cosas que puede hacer sí que puedo trabajar con implementos más pequeños por ejemplo a ver puedo utilizar el subsolador pequeño puedo utilizar la trituradora esa la pequeña sembrador asiso pues no se las más pequeñas sí que podré pero tiene muy pocas opciones esto porque no tiene nada o sea suerte que tiene pues que ni por tener fíjate esto ahora mismo como lo desplego si no tiene para encajar aquí las mangueras hidráulicas es una movida esto es una movida esto o sea ahora mismo si estuviese en la vida real lo único que se me ocurre es que a lo mejor lo que tendría que hacer es acoplarlo primero en el yondir desplegarlo y después conectarlo en este pero no sé si podría porque las mangueras hidráulicas estas yo no sé si lo despliegas yo no sé si eso luego vuelve a su ser buenas lo único que el juego pues no tiene esa simulación o sea yo por ejemplo puedo hacer lo siguiente que no pasa nada ahora voy al campo y le doy a desplegar y claro se supone que no debería de funcionar porque las mangueras están aquí no están puestas de hecho no debería de funcionar la luz de freno ni nada esto tiene luz de freno si que tiene aquí ves los intermitentes le das a desplegar y se despliega esto no debería ser así porque es que mira no hay ningún cable aquí adosado en el tractor nada ni el eléctrico ni los hidráulicos cero entonces que tendría que hacer yo pues desenganchar me voy aquí ahora me voy al yondir no sé si puedo ir vale directamente si puedo ir directamente perfecto pero si tengo que estar tabulando entre maquinaria ya no me gusta tanto porque parece que te vas teletransportando sin embargo aquí si te mueves directamente de un tractor a otro te da la sensación de que bueno hay dos personas entonces cambias el punto de vista vale pues aquí literalmente esta sí que lo puedo abrir sin problemas ahí va nueve metros de ancho de trabajo otra que se mueve un montón esto bien vale y ahora habría que quitar todo esto o sea es quitar todas las mangueras y todo no sé si meteré algún día el manual atachín depende acoplarlo aquí y entonces claro al conectar las mangueras y todo ya sí que me dejaría desplegarlo porque este sí que puede acoplar aquí mangueras y de todo ves entonces me deja desplegar todo lo bajo y claro yo lo que no sé a ver supongo que las mangueras y tal la presión se mantendría ¿no? los hidráulicos pues que yo no sé si lo que estoy haciendo en la vida real se podría hacer literal o o al desconectar el hidráulico esto se afloja es que se tiene que aflojar esto ¿no? no creo que se mantenga con la misma presión no lo sé o igual sí pero habría que hacer algo así ¿no? algún apaño cutre como este en plan desplegarlo con el otro tractor que porque tiene los hidráulicos y tal y una vez está todo desplegado todo el todo el apero lo conectas aquí y ya está y se queda ahí desplegado pero claro no puedo ajustar yo aquí nada porque esto tiene todo como bombas hidráulicas y cosas así porque esto se supone que los rublos estos los hidráulicos tienen que hacer tener fuerza hacia abajo no mucha pero supongo que algo sí que tienen que hacer bueno esto va a pedo burra tú puedes Zetor venga por lo menos dar unas vueltas aquí venga demuestra, demuestra hombre potencia le cuesta ¿eh? es que este era este o el Porsche el Porsche ¿cuántos cabellos tiene? también por un estilo este tiene ¿dónde están? 14 caballos este tiene 25 cuidado ¿eh? estamos hablando de casi el doble caballos pero este también era una opción de compra son muy baratos 7500 este vale 9500 lo cual es bastante 9500 chaval 9500 euros será porque está restaurado este tiene 25 caballos lo que hay ¿sabes? para empezar y tengo una deuda del cristo aún tírale, tírale es que encima voy costa arriba vamos, vamos, vamos no sé por qué metí una marcha más larga menos mal que tengo el Yondir ¿eh? imagínate ir así a ver, como experiencia no está mal probarlo pero... igual me he pegado aquí dos años ¿y este stream lo subirás a YouTube? sí, sí, sí lo subiré, lo subiré a ver si consigo dar una vuelta al menos y me pongo a saco con el Yondir o sea, luego seguiré con este también venga, ahora pillamos cuesta abajo sí señor ahora voy a toda velocidad ¿eh? madre mía eso es otra cosa tú puedes así sí así sí que se nota el desnivel ¿eh? sí que se aprecia cuando vas cuesta arriba cuesta abajo cuando vas mal de potencia aquí empiezan los problemas que hubiese utilizado el suspendido pero es que era un metro de ancho de trabajo entonces aquí aunque vaya súper lento pues voy avanzando mucho más porque son seis metros de ancho de trabajo o sea, estamos hablando que son seis pasadas al mismo tiempo un lado al otro entonces compensa sin embargo si estás en campos más pequeños pues aunque tenga un metro de ancho de trabajo pues merece más la pena el metro ese pero con tanto campo o sea, esto es para andar con otra maquinaria clarísimamente esto es pues nada, el inicio porque estaba pobre pero el pobre tractor y eso que me compré la cosechadora más barata o sea, es que no hay de las que había de las opciones o sea, ya tendría que ser sino una anticualla de mucho cuidado y eso tampoco compensa porque aquí, claro, aquí no se tiene muy en cuenta el tema del rendimiento de la máquina pero ostras, entre mejor sea la cosechadora, mejor o sea, es porque más los granos y tal mejor los aprovecha mejor va trillando todo o sea, la cosechadora o sea, la cosechadora realmente es algo que no se tiene que escasear o sea, escasear no no se tiene que escasear escakear bueno, que no hay que quedarse corto, ¿sabes? con la inversión el problema es que aquí tampoco se aprecia mucho porque no, literalmente, el interior de la maquinaria es como si no existiese la cosechadora es como, venga, todas son iguales, ¿sabes? todas son iguales todas las cosechadoras aquí solo te importa la tolva, el cabezal y como mucho la potencia y no hay diferencias de rendimiento de una a otra y es una pena ah, eso es catimar, eso es y yo esca, esca, esca la música esca gracias, gracias entonces, sí, eso, no hay que escatimar con la compra de la cosechadora pero creo que debería haber ese tipo de cosas eso sí, ya habría como una especie de competitividad entre las diferentes marcas porque si la el modelo X de New Holland rinde más que el modelo X de Hyundai o lo que sea, pues las marcas se picarían unas con otras y aquí sin embargo, pues es más pues si es que tiene más tolva pues qué se le va a hacer pues tiene más tolva pero a mí me molaría eso porque tendría más sentido cambiar de máquina de una máquina a otra y tendría más sentido también pues pegarte una gran inversión pero las cosechadoras son carísimas pero es que es eso dices, a ver por ejemplo de las que yo tengo en mente ahora mismo o sea, la siguiente compra sería cuando tenga un poco más de pasta esta porque las otras ya se van mucho de precio a no ser que salga una gran oferta pero se va mucho de precio y esta tiene más tolva tiene también el cabezal de un metro más más grande que este de la New Holland pero aquí no se tiene en cuenta eso tío el tema del sistema interno de la propia maquinaria y es una pena eso yo entiendo que sería mucho pique entre marcas pero ostras lo que molaría porque así dices leches es que mira, me dejo un pastón en una cosechadora nueva pero es que me está sacando del campo mucho más por hectárea simplemente pues porque la máquina está más perfeccionada pero bueno, aquí te da igual te da igual que sea una máquina de los años 80 o del 2020 porque el rendimiento va a ser lo mismo lo único que se va a notar es la capacidad de la maquinaria y el ancho de trabajo Eduardo, no te rentaría empezar en el primer modo te viene la cosechadora trío ni le pones economía difícil sí, por rentar sí pero me apetecía hacerlo así rollo reto porque yo quería hacerlo como si esto fuese más o menos la vida real pero sí que es verdad que me dieron mucho más dinero del que tengo yo en la vida real pero la idea era más o menos empezar como si yo ahora mismo me fuese al tema del mundo agrícola sí que es verdad que empiezas con una deuda enorme lo cual tiene bastante sentido porque tienes que pedir un préstamo en la vida real sí o sí y así es como fue pero me venía por defecto el préstamo pero yo empiezo sin tierras y sin nada yo tenía ahí mi vehículo que no es ni un coche o sea, un Gator en la vida real cuánto vale? más o menos lo que vale aquí, no? claro, lo estaría yo pagando, eh 26.000 euros entonces, claro es más cercano porque al final de los vehículos dije, mira, me pillo el Gator y ¿sabéis por qué? porque luego tiene opción a tripuntal atrás y dije una mala tío, utilizo esto hasta de tractor no te digo más y luego el tema del cortacésped cuando fue ayer ayer estuve yo cortando el césped en la vida real entonces es lo más cercano que tenía a la vida real y esa era un poco la intención de la partida pero claro, tiene sus límites entonces elegí el modo más difícil tal Pascual y me plantea aquí con el vehículo ese como si hubiese llegado a Inglaterra y me compré nada o sea, tenía el préstamo y me compré este tractor que no sé ni de qué años es pero súper antiguo la cosechadora esa, la New Holland que también es súper antigua y nada, y a la vecina esa que hice así migas y me dejó su tractor, ¿sabes? se te ha quedado una paca ¿eh? ¿dónde? ¿dónde hay una paca? que no la he visto ¿dónde está la paca? como es tan grande no sé si renderiza todo pero hay una paca yo no la he visto vale, ya estoy dando la vuelta así que esto de empezar con maquinaria antigua no es que haya sido cosa de ah, voy a empezar porque me hace gracia la maquinaria antigua no, ha sido literalmente es la economía que hay eso sí, aquí llega a esta zona esta zona no es tan cara comprar esto lo que fue caro es comprar esto el terreno pero dices, a ver la cosa es tener campos así que me compré este campo el tirón que son 8 hectáreas que está aquí enfrente de mi granja y maravilloso guau estamos llegando ya al salto de nivel o sea, ahora vais a ver la comparativa de una máquina a otra tú mira, mira, mira el tractor este es otra cosa mariposa mira, mira bueno, chaval es que esto es gozar en verdad, eh madre mía tú parece que voy volando vea diferencia loco madre mía pero qué es esto qué es esto hermano estáis, estáis o sea, os estáis dando cuenta o sea, esto parece que se ha convertido en una especie de de vídeo típico esto que se puso de moda hace años del farming simulator de pobres ricos en plan granja pobre una maquinaria y luego granja de los ricos con todo chetos luego granjeros noob del farming simulator y los pros contra los pros y luego los chetaos yo os voy a 35 kilómetros por hora chaval o sea, ya no son los nueve o sea, los nueve metros de ancho de trabajo sino los 35 kilómetros por hora o sea a ver, esto es una muy buena inversión no sé si esta máquina trabaja a esta velocidad me parece una fumada 35 kilómetros por hora el caso es que bueno, en sí mmm supongo en la vida real o sea, aunque estroces todo pero el apero te deja porque al fin y al cabo son unos rulos me pasa que no creo que sea la velocidad recomendada digo yo no, no paca creo que no queda ninguna eso no es una paca creo que era eso, ¿no? lo de la paca pero no es paca esto es que se ha quedado ahí sin cosechar un poco pues aquí se ha quedado un poco de cebada con esto es volar, ¿no? y aparte no son muy caros es posible que esto muy a futuro, eh bueno, muy a futuro, quiero decir o sea, antes que comprarme estos rulos irían otras muchas más inversiones como un tractor mejor o sea, eso es de cajón o sea, creo que con el sistema este de separar el campo en cuatro partes voy a dar bastante voy a ir bastante bien con el tema de la cosechadora y lo que me da pie eso es a poder comprarme un tractor porque ahora mismo, como veis el otro es increíble increíblemente insufrible, ¿sabes? o sea, con este me da algo para hacer las cosas aún así lo tendré porque ya te digo al hacer las particiones estas las ocho hectáreas se van a quedar en dos hectáreas por cada campo o sea, al final van a ser cuatro campos de dos hectáreas cada uno y entonces ya va a ser mucho más manejable porque claro, aquí te plantas con este tractor en este campo y dices me quiero morir me quiere, no sé me va a dar una insolación con el sol aquí 28 grados sin embargo, claro si lo parto en cuatro partes pues ya te da una sensación y dices, bueno me centro en este campo luego en el otro estoy sembrando otra cosa los tiempos me imagino que serán diferentes porque claro, si por ejemplo, a ver la cebada temporadas de siembra cosecha mira, la colza hay que sembrarla hoy entre hoy, mañana y pasado después la cebada y luego, ¿dónde está el nuevo cultivo? aquí abajo vale, eso a partir de mañana ya se podría sembrar de hecho hay dos siembras una a finales de año y otra en primavera vale, este lo dejo así que vaya solito cuidado dale, dale cuidado, eh una foto de aquí uy, está como muy grande, ¿no? espérate, voy a sacarle una fotillo como se ve, eh vale dale y yo me voy al otro yo creo que me he pasado con él más o menos por ahí Ay, déjame montarme hasta la puerta Vale, con este voy a ir volando Pues después ya sería charcal Y después ya sería pillar El subsolador con el Zetor Me voy a pillar el subsolador O sea, lo voy a alquilar El más pequeño Que irá bien con el Zetor Mira, este es el nuevo Dios, solo 650 me lo puedo comprar Vale, pues con este Me imagino que me lo tendré que pillar así No lo sé El tipo de enganche que necesita el tractor Bueno, me pillaré este De hecho estoy pensando que no sé si es mejor Comprarlo y luego venderlo O alquilarlo Es tan barato Bueno, en un principio lo alquilaré Luego este también está muy bien Este cuidado, pero claro En potencia ya Estos son 65 caballos Estos son 10 Entonces, bueno, con el Zetor este Esto lo usaré para hacer las separaciones Entonces Cuando haga aquí las trazadas Cuando me vaya a esta pestaña Me vendrán aquí los campos separados Y lo podré ver perfectamente Aparte Que en el campo se verá La separación Es muy posible que acabe Sembrando también hierba En ese Justo en las separaciones Para dejarlo 100% separado Simplemente van a ser marcadores O sea, voy a hacer Literalmente como hacen en How Fast Work Que tiene los campos Que podrían ser como este Pero los tienen separados todos Entonces meten hierba Entre campo y campo Para detener la erosión Porque tienen bastante desnive En los terrenos Y aquí con la tontería También lo hay Y aquí hay muchas lluvias Entonces Toda la lluvia Cada vez que cae Tiene que arrastrar aquí Toda la tierra Todos los rastrojos Fum Hacia esta zona Por ejemplo Porque en este campo Aquí pilla bastante bajada Así que aquí tampoco Vendría del todo mal Ese tipo de agricultura Así que yo empezaré así Si no sería Más aburrido Pensarlo O sea Hacerlo así siempre No sé cuántas horas Cosechando lo mismo Ahora haciendo Todo el campo Todo el rato lo mismo Sin embargo Con los otros Son cuatro campos Más pequeños Y luego será Bueno De forma temporal Hasta que Me llega la economía Para comprarme En otros campos Tal Y volver a poner Este campo Pues como lo que es ahora Y ahora mismo Pues en vez de hacer ¿Por qué no hago ya Las separaciones? Porque va a ser más cómodo Hacer primero esto O sea Ese charcal De forma homogénea En todo el campo Y tal Que si empiezo a hacer Ya las separaciones Y se queda todo a medias O sea Porque luego Hay que tener en cuenta Que esto Me están haciendo La media esta Medioambiental Entonces es mejor ya Que el pH De todo el terreno Este bien Lo único El nitrógeno Nitrógeno Bueno Como voy a sembrar Hierba En las separaciones No va a haber problema Porque será Con la misma sembradora O sea Si es seis metros De sembradora Pues bueno La separación Será de seis metros Y ya el plan Es poder comprarme Aparte el tractor Pues No creo que pueda Alguna sembradora Así Porque son muy caras Tendré que Andar con sembradoras Un poco más pequeñas Al principio No sé De cuántos metros Miraré en el mercado Este exógeno Lo que es Los mods De la página oficial Como esto Cuidado tío Pero que haces Pero mira para atrás Cuando maniobras Madre mía El amor hermoso Le hemos visto Que no ha girado La cabeza Que tal Tocor tío Muy buenas tardes Ya voy volando Parece que lo tengo Levantado la pero Pero no Esto es una fumada Parece que llevo aquí Trucos o algo A ver A mi me viene perfecto Sabes que vaya Hasta velocidad de trabajo Pues ya ves tú Se hace mucho más ameno Esta labor Porque a ver Para lo que dan En realidad Esto es un 2,5 De producción 2,5 O sea es 2,49 De producción extra Respecto a A todo lo que es el campo Y no es mucho Pero bueno Al final Pues Sube más El valor este Medioambiental Y Y es un poquillo más Lo que pasa es que Es una labor densa Porque claro Con este implemento Que llevo aquí atrás Pues Lo hago volando O sea Son 9 metros De ancho de trabajo Eduardo Cheto drag Cheto drag Pero bueno De los que hay En la página oficial Es de los que mejor Están hechos ¿No? O sea De los rulos Estos que hacen Este tipo de labor Joder Pues Estos tienen Muy buena pinta Pensaba que iban a ser Más parecidos A los que hay en el juego O sea A los que lleva este tractor Pero realmente no O sea Pensaba que iban a ser Como un copia y pega Y cambio de textura Pero no Si que cambian bastante Así que nada Vamos volando Aquí El caso es Donde voy a poner yo Los invernaderos Para las lechugas A lo mejor Ahí Si me deja Quizás Esos son Grandecillos A ver como son Para meter invernaderos Construcción Ta 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 ¿Esto dónde estaba? En producción ¿No? Invernaderos A ver el más pequeño De todos Ah no Ostras Si que me entra Oh nice Pero me pone Esta tierra No es tuya ¿Cómo que esta tierra No es mía? ¿Cómo? ¿Se superpone Con otro artículo? Ah mira Aquí podría Ah pues igual Me gustaría En esta parcela Por aquí Los invernaderos Pero Me dice que no es mía La tierra Por aquí La zona De generación Está restringida ¿Pero esto qué es? ¿Del ejército? ¿Qué pasa? Bueno Aquí hay basura En verdad Yo creo Que lo pondré Por aquí O sea Es así De hecho Lo podría poner ya Porque no No es muy caro Esto necesita Agua únicamente Y ya empezaría A generar aquí Lechugas Baby Gotillo Te has dejado Bueno El que me crece Realmente Lo llevo así Bastante tiempo Hay un mod Hay un mod Que es tan más pequeño Si le tienes Que poner Caca Semillas Y abono Agua Está inoficial Yo de momento No me complicaré Con mods De ese aspecto O sea Las lechugas Las voy a poner Porque Porque me lo pide El contrato Eh VIP Luego si que es verdad Que lo voy a necesitar Para el tema De Para las fresas Para hacer pasteles Porque aquí si que Llegaré a hacer todo El tema Fábricas Voy a hacer todo Pasteles de esos También Entonces si que voy a necesitar Algún invernadero Si Yo creo que lo pondré Por aquí Esto El casetón Mira Aquí igual Bueno Le tiene que dar el sol No No se Realmente Las lechugas Que Que es lo que Más Recomiendan Me gustaría aquí Que no moleste Pues hago así Ahora no creo que lo ponga Porque necesito Asegurarme De tener dinero Para semillas Cal Y todo eso Y el tema De las lechugas Pues me lo piden Un poco más adelante Ahora es importante Hacer eso Esto de aquí Que estoy haciendo El tema La cal Ostras Mira He avanzado Un montón Y avanzado Un montonazo Tú Por cierto Este tiene GPS Así que Creo que lo voy a Activar ahora A ver Así es más cómodo Lo pongo por aquí GPS ¿No? Esto tiene GPS Sí que tiene Sí A ver Esto se activa Con el alt Más T Sí Control S Vale Voy a generar Una ruta Voy a llamarlo Tractor Vecina Eh Guardar pistas Sí Fijar Dirección Fijar A Ancho automático Y el resto Creo que ya está Quizás La cabecera ¿Dónde está Cabecera? ¿Esto está bien? Pues creo que ya estaría ¿No? Yeah Ahora sí que sí ¿Eh? Qué suerte Tú Es que Ostras La vecinilla ¿Eh? Un 8RT Del 2020 Tú Aquí hay gente Con pasta No sé si hay Algún vecino Más Por aquí A ver Que ofrezca Servicios ¿No? Solo está esta ¡Hola! Es que es tan rápido Chaval Madre mía Tú He llegado a nada ¿No? O sea En un segundo Estaba ya Al final del campo What the fuck Hoy voy Todo salido ¿Eh? Dale 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 Hoy voy Salidísimo No sé cuántas Veces Me he salido Al campo O de los caminos Hoy Vamos aquí Fast and Furious Es que esto es demasiado Demasiado Veloz Podría ir Con el limitador Este El control De crucero Para no ir Tan rápido Para no ir tan rápido Pero es que así Me lo quito esto Lo antes posible Cuando quede un poquito Lo que haré Se da Devolver estos De aquí Y me pongo Con la La esparcidora De cal Es el otro Que termina El campo El otro Viene hacia A mí Prefiría Que hiciese Lo otro Va a ver Pues voy a Terminar yo Esa parte De ahí Si el otro Está haciendo Hacia a mí Yo prefiero Que termine Esto Es como Que le cuesta Bajar El implemento Desde que le ha dado Pues mira Que va rozando Casi el suelo Cuando lo ha levantado Menos mal Que no son Abas de soja Porque con las Abas de soja Apenas se nota La diferencia La noche Y el día Tú Entre el Zetor Y este A ver Que igual Ahora Dejo este Currando Y pillo Un poco Más El Zetor Es que El Zetor Es sufrimiento Para dar Toda la vuelta Aquí al campo Ha sido Ha sido eterno Vale El esparcedor Este No he fijado Cual era El ancho De trabajo Pero me parece Que abarca Bastante Y por suerte Yo creo Que no habrá Que hacer Muchos viajes Tenemos que ir Al extremo Del mapa Al otro Extremo Porque ahí Hay un punto De venta De cal Creo que No queda Muy lejos De donde Estoy Así que Y luego Será echar Cal Y se supone Que con el Precision Farming Aguanta Bastante Así no Tengo que estar Echando cal Cada 3x4 O sea En el juego Normal Son cada 3 cosechas Pero en el Precision Farming Es diferente Funciona De otra forma Esto me lo Pilla entero Eduardo 12 metros 12 metros Con la cal Bueno No es mucho Pero vaya Ahora si son 12 metros El caso Es que no Consuma Mucha cal Buah Es que esto Es una Fantasía Ahora tengo Curiosidad Por saber Cómo funciona Esto En la vida Real Si Realmente Va a tanta Velocidad No creo Pero aún así Debe de ser Una pero Que trabaja A mucha Velocidad Me imagino Que irá Unos 20 Kilómetros Por hora En la vida Real Esto Que ya Es bastante Eduardo En el Precision Depende Del tipo De tierra Pero casi Siempre Son 3 Cosechas Si Luego Creo que También Cambiaba El tipo De producto Creo Que unos Consumen Más cal Que otra Aunque No estoy Del todo Seguro Pero esa Sensación Me dio A mí Cuando estaba En En Creek Como que Había Algunos Cultivos Que consumían Más cal Del suelo Que otros Y luego Si El tipo De terreno También es Importante Lo que pasa Que Claro En casi Todos los Campos Hay como 3 Tipos De Suelo En el mismo Campo Aquí Hay como 3 o 4 Eso es la vida Real Contra más rápido Más pica La paja Claro Pero tiene que haber Un límite Porque si no Las vibraciones Y todo En el tractor No sé Ir a 35 Km por hora Así en el campo No creo O sea Yo tendría que estar Aquí Vamos Los empastes Fuera Y más Con las orugas Puff Tendría que estar Aquí dando Botes Pero bueno Unos 20 Km por hora Pues Pues sí Eso creo Que tampoco Se transmite Mucho El tema De La velocidad La sensación De ir Con un tractor A esta velocidad Lo sé Aparte Que No sé Que vamos lentos Pues espera Porque no Está activando El gps Me baja El currela Y me voy Al cétor Ya verás tú El día Y la noche Después de ir Súper rápido Con el yondir Ahora este Eso es Sánchez Meneoza Bienvenido A la caballadera Tienes todo estudiado Yo no lo puedo mirar Porque tendría Que comprar La información Del terreno Para comprobarlo Voy a tope Con el cétor No puede más De hecho hace mucho calor Debería ponerme Algo Para que no me dé Una insolación Porque es que Hace 28 Grados Y me voy a dar Algo Voy a ponerme Una gorra A ver No hay de Cétor Case Aldi Mira esta O la típica roja Que del cante Esta Ostras Ostras de Valdra Me recuerda La de las gasolineras Típicas Las viseras Que se llaman aquí Que son Súper Cantosas Había unas Así rojas No sé De qué gasolineras Eran No sé si eran De Kamsa Que eran así Rojas Porque Repsol Creo que No era Es que A esta velocidad Por un campo La vida real Vas a botar mucho Y lo vas a romper Todo Eduardo No tienes que comprar La info del mapa Solo le fijas Como si fueras a comprar Y ahí te dice La composición Del terreno Ah bueno A ver Como si fuese a comprar Ah es verdad Aquí Distribución del suelo Franco 78 Aquí no me dice O sea El mejor es este ¿No? El número 9 Es el mejor ¿No? Potencial de rendimiento 115% Los otros son más bajos 111 Pero claro Esto también puede ser Por el nitrógeno Y todo eso A ver Ay pero esto No lo podemos saber O sea Eso a lo mejor Tiene Nitrógeno Y por eso Da más rendimiento Ese es el mejor El número 9 Cosa que está Todo lejos Vamos Tú puedes Venga Cetor Este no tiene Ni GPS Ni nada Realmente No lleva Una mala velocidad Para lo que es Pero claro Mira el otro tío Si el otro Es que De verdad Le pones unas alas Y parece que va a despegar Parece que es un avión Que va a despegar Del aeropuerto Buena Rubik Mirar Ya veréis Cuando venga Hacia aquí El John Deere No tiene sentido La velocidad Que lleva Parece un Formula 1 Mira ahí va Ahí va tú El caza 3 2 Eduardo Uno 1 Mira Mira cómo acelera Tú ¿Veis cómo va tío? El John Deere Hasta luego Madre mía De lado hermoso Mira cómo va El John Deere ¿Qué es eso? Parece que va A cámara rápida Parece un timelapse Que me pilla Que me pilla Ahora está en la otra punta Para cuando haga esto De la vuelta y tal Que viene Que viene el John Deere Corre 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 Que viene Que viene Ay que me pilla Levanta Levanta la pero Corre 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 Dios mío Pero es muy veloz Vaya con el ciervo Nada me pilla Me ha pillado Dios Dios Frena 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 loco ¿Estás mal de la chota? Vea Vaya Llevamos hoy De colisiones Y cosas así Buenas Gabo Max Está jalando Ese Zetor Vea Chatarrita Eh un respeto Rubik Buena Rubik Tío Cargase el otro Es que este va Zumbando Míralo chaval Ya veréis Ahí va Adiós Nos vemos Es absurdo La diferencia Que hay Pues bueno Hombre Poder ver la diferencia Aquí En tiempo real Respecto a Que es llevar Este tipo De maquinaria O una máquina Así La verdad Que bonita Porque esto es Vamos Cara O cruz En plan ¿Cuál es el sentido En Farm Isolator? ¿Qué hay que hacer? Pues intentar Acabar con máquinas Así Porque es que Mira Te trituras El campo Entero Mientras Aquí Puedes estar Años O sea Empiezas Con este tipo De maquinaria Y la idea Es ir Progresando Económicamente Hasta tener Esas bestias Pardas Es que Así es Como hay que ir Para quitar El rastrojo Y lo mejor De todo Es que Lo más seguro Es que yo Esté Gastando Más Diesel El otro Bueno No lo sé Porque hay mucha Diferencia De motor Y todo Pero Seguramente Ese tractor El yondir Es mucho más eficiente Que este Que el zetor Estoy seguro Vamos Facilito Sabéis que hubiese Estado guapísimo Que al contratar El currela Hola amigos Buenas tardes Hubiese aparecido Emily Ya tendríamos Aquí la historia Buenas Buenas tardes Yo hubiésemos Tenido aquí La historia El completo Pero me parece Que Emily Ha salido Por ahí Con sus amigas Madre mía ¿Has visto Azmu? He traído La Fórmula 1 Aquí al campo A ver Que este Me pilla Vamos 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 Máxima velocidad La sensación La sensación es La de ir en bici Y que el otro Vaya en coche Se acelera así un poco Sale volando Y tú ahí Pedaleando Vengo del dentista Todo bien Del dentista De la revisión Esto no arranca A ver que me pilla El otro Bueno Pues campo Terminado Eh Pero que La inteligencia Artificial Azmu Me ha hecho Una limpieza Profunda Supergranación Eso suena A caro Ah Las limpiezas Vienen bien Porque el tema Este ¿Cuántos de vosotros Utilicáis el hilo Dental? Hilo dental Ah no Era Seguro dental Seguro dental No lo normal Lo normal Ahí Tres kilos De sarro Vale El otro Ha terminado ya Vale Pues hay que devolver Esta maquinaria Sabéis que toca ¿No? Creo que lo voy a devolver Con el otro Con el 8RT Porque Este hay que hacer El rollo este De cambiarlo Para plegarlo Hilo dental Y ya uso Ahora tengo que usar Un cepillo interdental ¿A dónde va esto? Pero por favor No sé qué está pasando hoy ¿Qué es el hilo dental Y para qué sirve? Ah no lo sabes Ah Justo voy detrás Y se para Vale El hilo dental El hilo dental Es un hilo así Sintético Como el de la caña De pescar Y te lo pasas así Entre los dientes ¿Sabes? Entre diente y diente Para quitar ahí Los rastrojos Vale Vale Con este de momento Lo voy a guardar Hilo dental No porque me ahorca Al amigo ¿Cómo? Yo a veces Sí que he utilizado Hilo dental Pero A ver Si vas con prisas No sé Como suena ¿Eh? Otra generación Y el otro ahí Venga O sea Pongo la pata Y se va robando ¿Qué dices? Uséis el tanga Para limpiar Los dientes Vale Me ha gustado Este implemento Seguramente En un futuro Me lo compre O sea Esto cambia Lo cambia todo Porque Buf Si que es verdad Que Hacer esta fase El tema Del mantillo Buf Da una paja Terrible Nunca mejor dicho Es como Muy laborioso Para lo que te da A cambio Esta no Mira Podría ¿Eh? Pero ahora mismo Solo queda Echar cal Queda Echar cal Y ya empezar A hacer las particiones Ahora es momento De volver Todo esto ¿Qué es eso Que hay ahí? Ah Esto es de la sal O es un contenedor Pues antes No hubiese venido mal A abrirla Ostras Espérate Porque ahí había trabajo Para dos Pero ahora mismo Ya es echar cal En todo el campo Y va a llevar un rato Luego hacer las separaciones Con el subsolador Las separaciones Alquilar la sembradora Echarle abono sólido Semillas Y sembrarlo Sembrarlo De los diferentes productos Lo que me deje Lo más importante Es colza De momento Al día siguiente Ya se podría sembrar Linset Y la cebada Cebada O sea Sería un campo Habría que hacer cuatro campos O sea Colza en uno Linset La lechuga Iría aparte Cebada Y trigo Esos cuatro cultivos Voy a sacar un pastón Un dineral Me va a forrar Chaval El caso es llegar Con los litros No sé A ver Saqué unos Cien mil litros De los ocho hectáreas Cien mil litros De cebada ¿Cuánto me piden ahí? En el contrato Cebada 34 mil Claro Si se lo separan cuatro No me da O sea Que tendría que hacer Dos campos De los cuatro campos Que van a ser El campo número tres O sea Cuatro hectáreas Tienen que ser Con cebada Porque si no No me da Para hacer la entrega completa Y luego Espero que el nuevo cultivo Pues si quede un montón Vale Esto hay que devolver aquí cosas Cosas Devolver O sea Tendrá que estar devuelto Y ahora esto Esto también por aquí Pam pam Vale Voy a por el otro Ay Me llevo ya esta Aunque hay que enganchar todo Que pereza Espérate Me voy a por el otro implemento Voy a simular todo eso O sea Realmente Lo puedo devolver Desde allá Desde la granja No hay problema Pero vamos a hacer Como si estuviésemos Aquí la vida real Aunque también Podría venir A la granja Un tractor De ahí De la tienda Y que se lleve El implemento Pero bueno Vamos a hacerlo así Sabes Como que yo Tengo que devolverlo A la tienda Que realmente no No me cuesta nada Hacer los dos viajes Cinco minutos O menos Y luego en implementos O sea Bueno En compra de tractores Eh Puede ser cualquiera Cosechadora Es lo mismo No hay ninguna marca O así A ver Si tengo dinero Suficiente Si que elegiré Un poco Lo que me apetezca Pero ahora mismo Va a ser más Lo que le convenga A la granja O sea Si veo una oferta De maquinero Por ejemplo Estaba en oferta El case magnum Lo que pasa Que es una fumada Lo que vale O sea Aunque esté en oferta Tenía una oferta En el 50% Siguen siendo 150.000 O sea Es mucho Se me va del presupuesto O sea Yo creo que la compra El tractor Un tractor de verdad Un tractor con cabine Y tal Porque aquí Aparte Llueve mucho O sea Que hago yo con el Cetor Si me echa llover O la cosa ¿No? Me pongo un chubasquero Entonces Ya un tractor Que aparte Que tenga mangueras Es que el Cetor No tiene ni mangueras O sea No le puedo conectar Ni hidráulicos Está muy muy limitado En todos los aspectos O sea Tiene 25 caballos Suerte que tiene Toma de fuerza Luego tiene el tripuntal Que también es milagroso Y Y no tiene Las mangueras hidráulicas Entonces Para muchos implementos Se me limita Este juego Pues No está muy bien hecho Porque Aunque no tenga Conexiones hidráulicas El juego Le da igual Y te hace Todas las funciones La pero Pero esto Debería ser así No tiene para enganchar Mangueres hidráulicas Se siente Cómprate otro tractor O utiliza implementos Que no tengan eso Es como la Toma de fuerza O sea Un tractor No tiene toma de fuerza Y funciona igual Y funciona igual ¿Sabes? El implemento O sea Tiene O sea La pero necesita Toma de fuerza Lo conectas Por ejemplo Tractores que tienen Tripuntal adelante Pero no tienen Toma de fuerza adelante Le metes Le metes una Segadora adelante Y funciona En el juego Y dices No tiene sentido Esto Pero así es el videojuego Este Pero bueno Uno siempre Lo puede simular ¿Sabes? No tienen toma de fuerza Pues Intento no utilizar Implementos Madre mía El corzo Ese lo que acaba de hacer Intento utilizar Implementos Que no tengan Toma de fuerza Si el tractor No tiene toma de fuerza Es mejor Dividir el campo En dos Lo mismo No llegas A los kilos No, no O sea Lo voy a Lo voy a sembrar O sea Lo voy a dividir En cuatro partes ¿Sabes? Y si es caso Pues siempre lo he repetido Y ya está No, porque el juego O sea Este El tractor que tengo Es de Giant Software O sea El sector No es un bot Es de los propios Que crean el juego Entonces Si los mismos Que crean el juego Hacen Meto un tractor Que no tiene conexiones Hidráulicas Y tal Y efectivamente No se enganchan ¿Cómo? Eso es como Debería de ser No, aparte Así Combo Games Muy buenas Pero la empecé Hace unos días Lo que pasa Que con el trabajo De la vida real Y eso Pues poco he podido hacer Ah, eso sí De hecho De hecho El manual Attaching Utiliza esas cosas En el manual Attaching Si por ejemplo Si no le conectas Las mangueras hidróblicas No te va a hacer Esas funciones El tractor Lo que pasa es que Quitando ese tractor El cétor Y pocos más El resto Sí que tienen O sea Cualquier tractor Del juego Tiene mangueras hidróblicas Por eso Por eso Ni lo han hecho Ellos ¿Sabes? Dicen Para un tractor O dos Que no tengan Estas funciones Vale Pues sí Mira Aparte Estos rulos De aquí Estos rodillos Es como que El tractor Es demasiado Para este implemento Sin embargo Con los otros Queda muy bien Pero piden La misma potencia Ambos Los dos 150 caballos Este Y los naranjas Pero ostras Esto se nota Que es mucho más robusto Y pesado Incluso El diámetro Del rulo Mira que esto es grande Esto es bastante Pero esto es Aún más Estos son más tochos Bastante más grandes Que los otros Creo que está El zoom Demasiado Vale Ahora sí Ahora me llevo La abonadora Y a abonar Es que Hay veces Que no se ve En este tractor Si están puestos O no Los rotativos Deberían Flashear más Está a tope El brillo Pero Apenas flashean Sí que rebota La luz Pero No se ve El destello O sea Es muy triste Ale Mira Ay Giran las de atrás Qué curioso A ver Pensaba que eran Rígidas Pues no Las de atrás Giran Tiene buena pinta Esta Esta abonadora Ah Tiene frenos También Tienen frenos Echar cal Sí He dicho abono Bueno Pero es una abonadora En sí Esta no tiene Mangueras Aquí Conectadas Pues debería ¿No? A no ser Que tenga Una bomba Interna Y se active Con la toma De fuerza O algo Pero tienen Frenos Entonces Es imposible O sea Si tiene frenos De aire Esto Deberían estar Conectados Aquí Agüita Ya ¿No? Se supone Que esto Tiene frenos La abonadora Esta Pero yo Cuando freno Mira ¿Ves Como se bloquea Atrás De la rueda ¿Pero dónde Está la conexión? Debería Tener ahí Una manguera Empieza a hacerse De noche Pondría La radio Pero claro Si esto Va a ir Para youtube Pues Mal Así que De momento Sin radio Castigaos Vale Pues el tema De la cal Eso está En china Está donde Donde venden plantas La Herboristería No sé si se llamaba así Hoy estoy fino Con los nombres Pero bueno Ahí Aquí La otra parte Del mapa Espera Que me va a chocar Tío Es que no No se puede mirar Aquí En esta parte O sea Tengo que ir Por este camino Luego esto De aquí Vale Mano izquierda Y todo para adelante O si no Podría ir recto Ah no Tendría que Ir hacia abajo Y luego para arriba Nah Creo que pasaré Por mi granja Y luego ya lo tengo Fácil Porque de la granja Aquí Es que la granja Esta está bien Posicionada Porque está como Por el centro Del mapa Literalmente Aquí hay un pueblillo Las casas en medio Y luego alrededor Son todo campos Garden center Si pero Tiene un nombre No aparte En fin Hoy llevo un día Macho Pero a ver ¿Qué ha pasado aquí? Quiero decir Una cosa es Que yo me desvío Un poco del camino Y otra cosa es Que esto acabe Contra el árbol De forma No tiene ningún sentido O sea Que leches Que me he desviado Un poco del camino No sé Cómo ha acabado Ese incrustado En fin Cosas del juego El día que metan Colisiones y tal Pues no sé No podré Tabular Ni hacer estas cosas Porque si no Acabo con todo Reventado Pero hoy es el día Estrellarme Contra las cosas Vale Vamos a concentrarnos Un poco En la conducción Vale Entonces hemos dicho Para arriba Activamos El modo realista Ostras Está petado Tío Es imposible Es imposible Yo activo El modo realista Y veo un corzo Que me ha pasado Por debajo del tractor No realista Accidente Y luego Las ramas Estas También Quedan como Muy bajas Pero cómo se ve El mapa Es increíble O sea Me encanta Tampoco es que Tenga mucha cosa No tiene mucho Edificio Ni nada Pero Cómo está Distribuido todo O sea Artísticamente Es como Muy realista Eso sí Aquí no hay tráfico Cero Por aquí se agradece Pero a lo mejor En la parte principal Pero sí que es verdad Que son carreterillas De estas Espera Me he pasado Tres pueblos Me parece Oh no Ostras Me he pasado Doscientos pueblos Y medio No he visto El camino oeste Te pasaste Sí sí Cómo se nota Que he ido muchas veces A esa parte Vamos a ver En los riachuelos Se escuchan las ranas Y tiene peces ¿Tiene peces? Yo quiero ver eso A ver si lo veo ahora Ahora es que no me puedo pasar Me puedo pasar una vez Pero dos veces no A ver dónde está Pues la carretera Es que este tractor Engaña Porque Se supone que es Bastante más lento Que uno de ruedas Normales Pero aún así Aquí voy rápido Aquí claro Está el maíz Súper alto Y no se ve Más allá Se ve un poquillo La zona De las montañas Cuando aquí Hayan plantado Trigo O lo que sea Pues se verá Toda la extensión Vale está aquí Ah es que tiene Vaya Vale Por eso me lo he saltado Porque pensaba Que era como Para un campo O algo Ostras Pensaba que iba a ser Como una carretera Como esto Pero no Es que literalmente Es que mira He pasado por aquí Y ni me he dado cuenta Porque claro Esto está aquí Vaya Empuja 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 Vale Vale Nunca puedo Llegar hasta el fondo Del tractor Vale Ahora sí Joder Pues esto es un caminucho Pues no sé Que prefiero Ir por aquí O por la carretera Porque supongo Que si voy por abajo Será carretera Vale aquí están Las Granjas Estas de animales Que no sé Cuál será el bug O el problema Del mapa Porque supone Que este mapa Me han comentado Que tiene algún problema O algo así Sergio Muchas gracias Por la raid Stumbleguys Ese juego ¿Cuál es? Pero muchas gracias A ver ¿Qué tal? Kenneth O Kenneth Sería Kenneth ¿No? Ostras ¿Pero dónde estoy? Aquí está toda la zona Esta forestal Es muy posible Es muy posible que me compre Una motosierra Y Lo que pasa es que Vale caro ¿No? ¿Cuánto vale esto? A ver Esta zona forestal ¿Cuánto me cobráis? Ah no ¿Cómo? Espera Esto quiere decir Que si lo pillo Puedo cortar Todo lo que quiera Y no me cobran Esto parece que es El bosque oficial ¿No? Para talar Pero aquí se supone Que si yo pillo esto Eduardo Ningún problema Tiene yo Tengo las ovejas Y sin lío Buenas Sergio ¿Qué tal tío? Yo bien bien Hoy estoy un poco Pero bien Pues aquí yo creo que Entonces Sería comprarme La motosierra Y poco más ¿No? Y podría talar O no sé Si hay algún Tipo de problema Porque claro Está En la zona esta No sé yo Porque está como Fuera De lo que son Parcelas Esto me está dando Toda la vuelta ¿No? A ver A ver A ver Que es que no me sé El camino Vale Voy bien Ah Ostras Pues aquí había Otra valla Yo me he ido Por donde no está La valla Por ahí creo que Está valla Pero estos son Todo caminuchos Me voy a fijar Mejor por la otra Parte A ver si hay Alguna carretera Asfaltada O qué Ahí mira Ahora que lo pienso Aquí habrá juguetes Asmo No sigues La normal De campo La normal De campo ¿Cuál es esa? Mira aquí hay un juguete Asmo Si encuentras Una valla Cerrada Debes dejarla Cerrada Ah es verdad Pero como voy a pasar Ahora otra vez Te convendría Poner un despachador De cal Tampoco está Tan lejos ¿No? Y así me Muevo un poco más Porque si no Me va a quedar Ahí encerrado Más encerrado Que en mi propio cuarto Mira 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 ¿Qué tenemos para comer? Una cosechadora Nada aquí O sea Empiezas a encontrar Te pones fino Porque es que El mapa no es muy grande Y claro A nada que te vayas A una zona Están ahí Todos los coleccionables Yo los voy a ir pillando O sea Zona a la que voy Zona a la que pillo cosas Mira aquí hay otro A ver Es posible Que recogiendo Y recogiendo Pues acabe Dando el pepinazo O sea Esto el braguetazo Y me pueda comprar Algo tocho No es que lo quiera Pero claro Tampoco No voy a recoger O sea Tampoco voy a dejar Sin recoger las cosas Mira aquí hay otro Está bonito Porque Son como de madera Me mola Bueno aquí tenemos Invernaderos de estos Pero molan estos coleccionables Porque son de De madera ¿Ves? Es color como madera Pues he pillado Unos cuantos Con esto Me pago la cal No sé si hay más O he pillado Todos ya A lo mejor Hay aquí dentro Aquí están Todos los tomates Que bueno Esto ¿Esto qué es tío? Tomates de pera ¿No? Están así Como aplastados No sé si habrá Alguno dentro Puede ser ¿Eh? ¿No? ¿Cómo se puede Entrar aquí? No hay ninguno Dentro Vale Creo que he pillado Todos los de la zona Pues me he puesto Las botas Con los tractorillos Y los juguetes A ver Cal Cal Vale es ahí Enfrente A la izquierda Y aquí no hay Ahí he pillado Antes uno ¿No? Vale aquí se supone ¿Cuánto me cobran? Sale cara No sale cara Va subiendo La economía Pero claro Es que Gracias también A los juguetes Estos Ostras Me están sablando ¿Eh? Pensaba que Iba a ser un poco Más barata Ahora también es verdad Que son 11.000 litros No más 12.000 litros De cal 2.000 pavos Bueno Más o menos Lo he esperado Más o menos Más o menos Vale Estoy viendo Que los caminos Son todo iguales ¿No? Super pochos Entonces Yo no sé Porque esto es Como más vuelta Pero está también Esto yo creo Que es carretera Esto es como Más vuelta Voy a ir Por donde he venido Y voy cerrando Las vallas Juguetes Por arriba No veo Si me dejo Alguno Pues no pasa nada Que ya lo pillaré Vale Pues Volvamos Eso sí Un poco pereza ¿No? Todo el rato Cerrando Todo Eso va Con mando A distancia Vale Se supone Que los riachuelos Claro Pero aquí No ¿No? Esto está más seco Que el desierto Vale Pues voy A ir recto Esta vez En vez de ir Izquierda Que es como Más hacia arriba Voy a ir recto Y habrá una valla Me parece Me parece que por aquí Había una valla Yo no sé Si esta zona La puedo talar O no Supongo que sí Pero es un poco raro Porque me cobran Cero y tal Parece que la zona La zona forestal De verdad No sé cuántas hay La que está clara Que es Esta Zona forestal Seguro No sé si habrá Alguna otra más Es que el otro Es como pillar El exterior Un poco extraño Pero aquí hay un montón De árboles Entonces Pues no lo sé Pasa que Parece que no esté diseñado Para talarse O sea Yo puedo entrar aquí O hay un muro invisible Sí que puedo entrar Pero es un poco raro Porque es como Súper denso todo Bueno Aquí tenemos un claro A ver Podría entrar Y talar cosas Pero no sé yo Sabes que una moto Sierra o algo Se puede Aunque No sé Yo creo que mejor será Si voy a hacer algo De forestación Y tal Pillar la zona esa Y ya está Son doscientos y pico mil Porque esto sería Un poco como Andar De forma ilegal Sin pagar nada Y no hay ninguna zona Parece que no haya Ninguna zona De acceso fácil Si no Es que está todo Como rodeado Tapado por setos Como para no acceder ahí Se puede acceder Sí Pero es un poco extraño Mira el desnivel Madre mía tú Vaya día llevo No doy ni una Macho Me como todos los setos Y todo Vale Me queda una valla más Eso sí Me temo que tendré Que hacer otro viaje Dudo bastante Que Con doce mil litros Me dé para hacer Todo el campo Lo bueno es que Me parece que tengo Aquí la entrada Superior A mi campo A ver No sé cuál está más cerca La de abajo O la de arriba Llevamos dos horitas Eso sí A ver Llevar así la cal Sin tapar Y sin nada O sea Por cierto Que dentro de nada Ya Viene el sorteo Para los suscriptores De pago de tweets Aclaro Así que Quien esté interesado En obtener El DLC de Kubota Pues si se suscribe Pues tiene la oportunidad De entrar en el sorteo Literalmente Eso se va a pagar Con las subs O sea Uno El dieciocho Y otro El veinticinco Si no me equivoco Tiene cuarenta y dos metros De trabajo Vuela bastante la cal Pero echando cal No eran doce Espera Esto se puede autorregular O no Hay un warning Vale a ver No parece No Vale se supone Que con el precisión Voy a gastar menos cal Se supone Esto son unos doce metros Se han hecho trabajo Daré Dos vueltas así Y pondré el GPS No estoy gastando Nada de cal Porque con el precisión Lo bueno que tiene Es que Te echa la cantidad Que necesite En la zona del campo A ver Es un poco Locura Porque No echa de forma homogénea En todo el campo Quiero decir No es que eche Tú pongas una fase O sea Si que se puede poner De forma manual X cantidad De X kilogramos Por hectárea Pero si quieres Que sea de lo más óptimo posible Lo dejas De forma automática Que es como lo tengo yo Ahora mismo Entonces Lo va calibrando A medida que va avanzando Según lo que requiera Cada parte del campo Y así es como está Ostras Pues si que me va a dar Para hacer todo el campo Vamos Lo cual esto quiere decir Que no necesita Tanta cal El sorteo Era una clave El 18 Y otra clave El 25 Si no me equivoco O sea Sábado y sábado Así que nice Yo me toco Comprar el DLC ¿Ah sí? Pero no es solo Por el Season Mod Pues que fijaos Tampoco tiene que calibrar Tanto O sea No está tan mal El terreno De cal Si estuviese fatal Echaría un montón más Pero si aún Si aún así Tiene la La misma abonadora El gasto reducido Es que esto va Te da aquí Para hacer Todo el campo Pues la cal No es muy cara Como para Lo único Los viajes Necesarios Nada Con esto Sin problemas Estoy viendo ahí Justamente ¿Veis? Al lado mía Que aparecen ahí Las medidas Eso es todo El precisión Del EC Ves pone Aumento el pH Al valor Óptimo 7.0 Entonces realmente Requiere muy Poca Respecto a la que Ya tiene Le está sumando Un 0 0,87 0,875 Mira aquí por ejemplo En esta parte del campo El valor óptimo Es menor Valor óptimo 7 O sea Perdón Valor óptimo 6,75 Porque aquí hay otro tipo de tierra Aquí hay tierra franca Y estoy gastando Ahora mismo 6 toneladas Por hectárea Es lo que estoy echando La cantidad Dosis de aplicación 6,13 Ahora aumentado Ahora 7 toneladas Por hectárea Vale Pues voy a dar toda la vuelta Voy a quitar ya esto La información No me hace falta Y ya me pongo con el GPS Va a ser más Más cómodo Pero ostras Pensaba que iban a ser Unos cuantos viajes Y parece que no Y lo bueno es que Con el DLC de precisión Aunque yo solo AP En la parte donde ya está la CAL No gasta Lo cual también es un poco extraño Pero si el campo O sea Si Detecta que no necesita CAL Pues no gasta Y si no Pues se puede poner En manual Entonces siempre te gasta Una misma cantidad Aunque el campo Necesite Diferentes dosis Pero es que de normal Lo que se hace Es elegir una cantidad Que sea la más La media Y ya está Si no te vuelves loco Tú Ostras me he quedado con la gorra Ahora que me fijo Espérate Aquí voy a hacer Sí señor Buenas herramientas Es que ya estoy hasta el cuerno De las que vienen de base Como no quieren meter más Que echen CAL Pues tenemos Solo las verdalesas Mira veis Aquí por ejemplo Que es lo que ocurre Mira Cuando esté en la zona esta ¿Qué pasa? Esto sigue activado Pero no echa nada No estoy gastando CAL Es lo bueno Esto es todo el DLC de precisión ¿Veis? Detecta que aquí ya tiene El valor óptimo de CAL 7.0 Y esto sigue activado Bueno suena ahora No sé qué pasa aquí Se ha parado la animación Pero sigue sonando Pero no está echando Nada de CAL Porque el terreno No lo exige Así que ahorras Mucha CAL Así Mira las estrellas Están saliendo ya Este es de los pocos mapas Que hay de Farming Summonitor 22 Que tiene estrellas Al anochecer Pues están ya Empezando a aparecer Es un poco temprano Para que haya estrellas Estamos en agosto Y son las 6 y media De la tarde O sea no sé Pues ahora ya detecta Que necesita CAL Y se activa Pues todo esto es del DLC de precisión Es muy cómodo Aunque Un poco cheto Porque Estamos hablando Que entonces la máquina Debería ir con un sistema de GPS Integrado A ver Aquí puede colar Porque el tractor Tiene aquí las pantallas Tiene el GPS y tal Y esta abonadora Pues yo no sé Como será en la vida real Si tiene el tema Este el isobus O no O sea es para Sincronizarlo con el tractor Y que se muestra Aquí en las pantallas Pues todos los datos No lo sé Es posible Si no De lo contrario Es prácticamente imposible ¿No? El cálculo Así que aquí puede colar Bueno pues cuando ya termine esta vuelta Lo que haré será Meter el GPS Y ahí sí que va a ser cómodo Y aprovecharé Para mirar El tema de gasto De lo que llevo invertido Que de hecho Ostras Tendría que haber reseteado ya El contador O lo reseteé Ya no lo sé Pero antes de una nueva cosecha Hay que resetear todo Para recalcular todo O sea es La inversión hecha en el campo De todo el producto Vertido Y todo el laboreo Realizado Y después La obtención de ganancias Con la cosecha Por eso Lo voy a revisar ahora Cuando active el GPS Y esto vaya Recto Y así puedo mirar Todo eso Nada pero yo creo que con esto De cal Me da Así que estoy ahorrando Bastante Nada de momento Bastante worth it El tema de usar Del DLC En precisión Porque Si hubiese estado Sin este DLC Me hubiese gastado Mucha más pasta Hubiese sido Más complicado A ver Me gasté 22.000 pavos En analizar el terreno Que eso es normal El juego No hay que hacerlo Pero aparte de eso Si que es verdad Que estoy ahorrando En otras facetas Un montón Y aún falta el ahorro De semillas Que eso también Se calibra Según El tipo de tierra El gasto De nitrógeno También En nitrógeno Si que va a ser Una animalada Pero bueno Como voy a meter Abono sólido Con la sembradora Pues ya Se va a quedar El nitrógeno En perfectas condiciones Porque también Se regula A ver Aquí A ver Cómo lo hago Aquí no hace falta Ni cortarlo Se debería De parar Solo Ahí está Muy cómodo Vale Pues voy a activar Aquí el GPS Por aquí GPS Dirección Fijar Ancho De trabajo 12 metros Ya está Lo activo Eh No, no, no Parece que No está bien ¿No? ¿Cuál es el fallo? Ey Esto no se me ha guardado Aquí ¿Por qué no? Tractor Venica En vez de vecina Pone venica Bueno Ahí se queda el nombre Ahora creo que sí ¿No? Vale Ahora sí está bien El GPS Las ruedas del remolque Se ensanchan Ah A ver Vamos a ver Opciones ¿Dónde pone eso? Cambiar valor De referencia A ver Había algo ¿No? He visto algo Ahí De Ah mira Las estoy ensanchando Ahora ¿Veis? Poco a poco Ostras Ahí se quedan Mira Las echo Más anchas O sea Las he separado Así es más estable La abonadora Bueno No sé por qué La apago Le he dado a apagar Y no me la reconoció El juego Pero da igual Porque no hay que apagarla Va solo eso Vale Entonces El tema económico A ver A ver Cómo sería esto Aquí en el Precision Esto Ah Está reseteado ¿No? Si Si Entonces Lo hice bien Vale Puedo ver Los valores Globales Esto es todo Lo que me gasté Análisis del terreno 22.050 euros Cal Vale Llevo 305 euros Gastados Aquí Cuidado 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 Que voy con el GPS Si no está el trabajador Está el GPS Es que da muy rápido Esto ¿No? A ver Que más cosillas Vale Esto debería subir todo Valor del pH Está subiendo Nice Malas hierbas Pasaré un escardador Eso después de sembrar Ya sería lo único Que quedaría Pasaré un escardador Porque va a ser Lo más barato Laborioso Se ha quedado Por la mitad Es que claro Hay que Hay que pasar Un subsolador Para que quede La tierra Lo más óptimo posible Esto que tira Hasta el final Vale Ves El nitrógeno Está fatal Tiene cero Pero eso Eh Metiendo el nitrógeno O sea El abono sólido Con Con la sembradora Y ya está Con eso se soluciona De un pase Debería estar A full Para la nota del laboreo Lo mejor es la sembradora directa Ah si Pues mira Justamente es lo que voy a hacer yo Lo iba a hacer por economía No por la nota medio ambiental Pero si Después de esto Lo que pasaré Va a ser un poco raro Porque claro Pasar una sembradora directa Después de la cal Es un poco extraño ¿No? Esto lo bueno sería Mezclar un poco la tierra Pero si es que Económicamente Eh Pasaré una sembradora directa Me miraré No obstante En En los mods De la página oficial Digamos que es la tienda Número 2 Eh Sembradoras He visto que hay una Yondir por ahí Que me parece que es de siembra directa Si no ya sería Pues tendría que ser Una de estas dos Una de estas dos Que tienen Las dos siembra directa y tal De hecho estas tienen Gras de disco Es para mezclar Precisamente Si queremos simular eso un poco Digamos que es de mínimo Laboreo Porque tiene esas gradas Y después ya está la parte Que siembra O incluso Podría ser la otra Eh Espérate A ver Eh ¿Cuánto me costaría? Me pasa que creo que se va ¿No? Económicamente Esto es una fumada Ah no Esta de hecho Mira esta sí que es siembra directa A 100% ¿Ves? Porque esto Únicamente tiene el sistema de siembra Aquí tienen como una Especie de discos Que abre un poco El suelo Para que entre la semilla Y ya está Estas ruedas que Hacen un poco de presión Y tapan Es como entrar La semilla En el terreno Y esa rueda de atrás Pues tapa un poco Por donde ha dejado la semilla Pero nada más Esta sembradora no tiene nada Esto no tiene nada De preparación Sin embargo Estas otras Si que tienen aquí Unas Unos discos ¿Ves? La parte que siembra es esta Lo mismo que hemos visto aquí Esto Pues esto es Lo que viene aquí En la parte trasera En la sembradora Bueno esta es diferente Pero es del mismo palo Sin embargo Esta tiene aquí Estas líneas Con discos Y esto es un poco Pues para remover La tierra Esta también Entonces estas Digamos que Son como más Completas Estas sembradoras Porque claro Hay sembradoras Y sembradoras Y estas Si no me equivoco En vez de Siembra directa Aunque bueno El proceso al final Digamos que es el mismo ¿No? Porque Haces la siembra directa Después de la cosecha Y tal Pues pum Siembras Del tirón Siembras directamente Pero si que es verdad Que trabajan de forma Diferente la tierra Aarón Bienvenido a cabaña de madera Para el laboreo ¿Cuántos menos Aperos Uses Más sube? Pues yo Estoy haciendo eso Yo estoy yendo Al mínimo Del mínimo El rastrojo Si que lo he picado Pero eso que menos Y lo otro Pues va a ser Con una sembradora De ese estilo No sé cuál Uf Espérate Voy a hacer esa parte Porque si no No me voy a acordar ¿Eh? Un momento aquí Tal tal O sea Voy a hacer esto primero Porque es lo típico Que Luego no me acuerdo Y Digo Estoy sembrando Y digo Ostras Si aquí No le checal Aquí ahora No voy a ir gastando Y ahora se activará Aquí Esto es muy cómodo Con el purín También ocurre En este Si que podré Utilizar purín En esta granja O sea Esta granja El mapa Es lo de menos Porque el mapa Voy yo cambiando Tal Lo importante De esta partida Es el progreso O sea Es De menos a más Si que es verdad Que estoy utilizando Recursos avanzados Como es este tractor Porque el juego Nos lo permite Y digamos Que es como El tractor Del vecino Esto es como En Eurotrack Simulator Cuando no tenemos Nuestro propio camión Y nos lo deja la empresa Lo que pasa Que ahí Nos pagan menos Que si hacemos El trabajo Con nuestro camión Pero es el mismo concepto Pero es el mismo concepto O sea En el Eurotrack Simulator Ya sabéis Los que jugáis Empiezas Sin nada Entonces Te empiezas a contratar Las empresas Te dejan el camión El remolque Transportas la carga Y tal Vas ganando dinero Te puedes comprar un camión Luego te puedes comprar También remolques Y así va el tema De hecho yo El otro día Me compré Un remolque Tenía ya Un refrigerador Y me compré Un remolque De estos Tochos De Para cargar Grano Como en el farming Pero me pillé Uno bueno bueno Le puse Todo Como yo quería Por lo tanto Bastante pasta No he metido Ni un centavo No he modificado Nada En el Eurotrack Simulator Todo legal O sea No pedí Ni préstamo Ni nada Fui jugando Así tranquilamente Iba haciendo Contratos De estos Que me dejaba El camión Y todo Y entonces Ahorré hasta 500.000 euros Sin préstamo Sin nada Con la calma Total Da igual Y ya me compré El camión El que más me gusta De todo el juego Que es el Mercedes Benz Lactros Le puse Toda la decoración Como a mi me gusta Que es bastante Normalita O sea Es como un acabado Premium Pero es un camión Que no se suele estilar O sea El tema El diseño No es el típico Que la gente se hace En Eurotrack Porque yo Todo lo que he visto Ha sido que A la gente le gusta Es un montón De paracerralias No sé cuántas No sé cuántas mil luces Un montón De pegatinas En el camión Colores súper llamativos No Mi camión es Como si fuese Un camión Del concesionario Pero súper premium O sea Todos los acabados Súper extras Acabados cromados Y tal De madera Cosas así O sea Realmente mi camión Digamos que está Muy modificado Porque está todo O sea De las llantas Los tapones De las ruedas Todo Lo que pasa Que no me gusta Mucho Las parafernalias Entonces Me gusta que sea Un camión Como salido Del concesionario Pero claro Es un Mercedes Benz Con el motor Más tocho El que me dejaban Eso Y todos los acabados A mí Como me gustaba Y luego eso Me compré Un remolque Eh Estos de Refrigerador Para poder hacer Cargas especiales Con mi propio remolque Pero cargas especiales Y ahora me he comprado Uno de estos De grano También O sea De grano Será también para Tema de Transporte minerales Lo que sea Todo lo que sea Transportes a granel Pues ese también Y ahora si Tengo 200.000 euros Más Pues claro O sea Primero me compré El camión El camión Con todos los extras Y todo No sé cuánto me costó No me acuerdo Creo que 300.000 No llego Con todo 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 No sé No sé si eran 200.000 O No sé Dije Ostras Realmente Me lo podría haber Comprado antes Y luego El remolque Refrigerador No sé cuánto fue 80.000 O así No sé Y el remolque Que me compré El último Pues no sé cuánto ha sido 80.000 También No sé Pero vamos En el Eurotrack Voy tranquilito Y nada Pues Poco a poco No tengo a nadie Contratado De momento Porque tampoco He comprado Podría comprarme Otro camión Con 200.000 Pero Con la calma O sea El juego Yo me lo tomo Muy Muy con la calma Porque El Eurotrack Juego más Por viajar Por ir viajando Entre zonas Tengo que mirar A ver si Han salido Ofertas Del DLC Este de España Me faltan Creo que Dos DLCs Aunque No sé si Ha salido Alguno más Después del De España Pero bueno Sería mirar Los precios Porque no apetece Pagar 20 Pavos Por Esa es El España O cualquiera De esos Porque no es un juego Que juegue tanto Entonces Para jugarlo De forma Esporádica Y tal Con las ofertas Que salen Cuando pasa un tiempo Se ponen a 5 euros Cada DLC Yo me lo compré Cuando estaba Todo en oferta Todos los que me compré Me compré El Eurotrack Simulator El 2 Y eso en Steam Creo que Por 5 euros Y Todos los DLCs También están Todos con oferta Creo que están De 20 rebajos A 5 o 2 Entonces Me gasté Muchísimo menos Y España y tal Pues tengo ganas De Pillármelo Pero con la calma Si lo veo En oferta Y tal Pues lo pillaré Se está haciendo De noche ¿Por qué? ¿Por qué se hace De noche Si es pronto? Si es súper pronto Tío Son las 7 de la tarde Y estamos en agosto Al menos termino el campo Lo único Que me sobra Mucha cal No es mucho problema Lo meteré En la granja Y ya está Lo meto en la granja Y ya está Vale Pues después de esto Ya No es que venga Antes la siembra O sea Lo que viene después Sería pillar un subsolador Y hacer las particiones Pero eso ya Para el siguiente día O sea Yo lo que tenía pensado Era contaros un poco Mi plan Hacer todo Este lecho De La fase El mantillo Salirme por los caminos Y echar aquí La cal Y luego Y luego el proceso Este Espero que haya quedado Explicado Tampoco tiene mucho O sea El proceso aquí Para preparar los campos Realmente incluso Es más sencillo Que con el juego base Porque como te ajusta Todo O sea Es nada Lo que he hecho Del rastrojo O sea Con una trituradora Esos O los rulos Esos Para triturar El rastrojo La fase El mantillo Después En mi caso Le echo antes La cal Antes que ponerme A labrar O otra historia Le echo cal Y luego ya sería En este campo Como tiene la fase roja Pasarle Por todo El subsolador O un arado De vertederas Pero yo No lo voy a hacer Porque No me sale muy a cuenta O sea Sería mucho tiempo Prefiero esperar más O incluso Cuando los tenga Partidos Ir por fases Y ya después Sería Sembrar Sembrar Si es con una Sembradera De ese estilo De siembra directa Si no Pues habría que pasar Unas gradas de disco O un cultivador O lo que sea Y después ya Sembrar Y si la sembradera No tiene Para meter Abono sólido O fertilizante líquido Pues Hay que echarlo O antes El abono sólido Por ejemplo Con esta abonadora En vez de cal Pues abono sólido Pum Y con el Preciso farming Es que con un viaje A todo el campo De abono sólido Ya estaría O sea Por eso digo Que es Un proceso Incluso más rápido Que en el juego base En el juego base Hay que echar Si o si Si quieres el máximo rendimiento Dos Dos pases De abono Bien sea Con la misma Sembradora Que echa abono O con una abonadora De estas Como la que llevo Sólida O si no Fertilizante líquido Estiércol Purín Cualquiera O sea Hacerlo dos veces Ostras Apuré demasiado ¿No? Al borde del mapa Macho Del campo este La costumbre De apagarlo Y con el Preciso farming Únicamente Con una Ya estaría Así que Yo lo voy a hacer Más rápido Lo más rápido posible Y lo que menos Trabajo da Que es pillar Unas sembradoras Esas Que pueda meter Abono Y que siembre Directamente Y fuera Y así me evito Un pase más O sea Hacer todo este campo Con unas gradas De isco Lo que sea Pues paso Si lo puedo sembrar Directamente Pues adelante Y lo mismo Con el abono El abono Sería rápido Esto por ejemplo Si abarca 36 metros De ancho de trabajo Es increíble La cal Aunque sea la misma herramienta La cal Al ir más Más cantidad En menos espacio Pues abarca menos Si fuese abono Te echa super lejos El abono Te echa super lejos el abono Abarca mucho más Porque son bolitas Y las puede echar Mucho más lejos Cubrir más terreno Pero la cal Son polvos Entonces pues Como tiene que echar aquí Tanta cantidad Para que se quede blanco El terreno Imaginaos Aquí echan mucha cantidad Lo cual es Medio raro Lo que está haciendo Porque Que te aguante Todo el campo entero Y más Esto Es demasiado O sea Debería de haberse agotado A medio campo esto Mínimo No sé cuántos Me vienen aquí Los kilogramos A ver Toneladas por hectárea 3,5 3 toneladas y media Por hectárea Estoy echando Ahora ha subido a 7 Eso según el tipo De De terreno Se está haciendo Muy rápido de noche Pero eso sí Ya para la siguiente Temporada De siembra De hecho Para la cosecha Yo creo que ya no tendré Este tractor Yo creo que O sea Este tractor Después de sembrar Ya me lo tengo que quitar Que vaya bien Azmu Tío Que vaya bien La tarde Poco queda ya De tarde En verdad Y de hecho Yo mañana madrugo Mañana me Me levanto a las 6 A las 6 como tarde A las 5 y pico 6 menos algo De la mañana Me levanto Eso sí Luego termino de trabajar Bastante pronto Así que GG Pero el madrugón Me lo pego Uf Está cayendo mucho Mirad las estrellas Nada brutal Las estrellas Son geniales Y aquí aparte Como Ostras Los setos Aquí aparte Como no hay Mucha contaminación Lumínica Porque está El pueblillo Pero Aquí está Vamos Estamos en plena Naturaleza Todo campos Pues claro No Se pueden ver estrellas Pero literal Mira Mira Lo actualizaron El mapa Y entre Muchas cosas Que corrigieron Y no sé qué Pues metieron También el cielo Estrellado Entonces Ves Van saliendo Estrellas Me habrá que dar Las luces Ya No sé si dar Todas O no Ostras Madre mía Es que Se ha vuelto Vamos Yo creo que Las delante Así Atrás Así que Nada Yo de momento En esta partida Me la estoy tomando Así Con bastantes Ganas Y Me apetecía Bastante Un tipo De partida Con otro Concepto Que para Muchos Era el mismo Porque realmente Siempre Estar aquí Con tractores Y tal Te puedes meter En fábriques Y tal Que ya entraré En el tema La madera Todo O sea Voy a tener Todos los tipos De animales Y todo el juego O sea Esta va a ser una partida Aunque no sea En este mapa Aunque llegue el momento Que esté En otro mapa En un futuro Pero voy a acabar Teniendo No sé si de forma Simultánea Pero sí que voy a tocar Todo lo que Del juego Todas las fábricas Todos los procesos Todo Pero eso Lo mandará La misma La misma Partida Y en base Me va a basar Mucho Me va a guiar Mucho Por esto Lo que me pidan Por aquí ¿Ves? Aquí me pidan Por ejemplo Patatas Huevos Uva Así que Antes o después Tengo que poder Abarcar eso Si no No completo Todo Esto es como Los retos O no sé Cómo decirlo Es una hoja De ruta Y es que Paga mucho O sea De aquí saco 100.000 Por 4 tonterías A ver Escurro Huevos Uvas Porque no me piden Muchas muchas Cantidades Y me paga mucho Así que Me viene Perfecto O sea Ahí no Como que No me lo ha pillado Y aquí Esto está aquí Estos triángulos No me los cubre Eso Cómo Pero están pillados O no están pillados PH Vale Está bien El PH O sea Parece como Que no ha tocado Ahí la cal Pero sí que La ha pillado O sea Aquí Parece que no está Cubierto por cal Sin embargo En el satélite Me marca que Que está Está bien El nivel de cal Vale Pues va a terminar Misión cumplida Ta 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 Pues mañana Sí haré El tema El tema De las particiones Mañana Será Pillar Un subsolador Y Sup 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 Separarlo En cuatro cachos El campo Que más o menos Ya lo he visto Al principio Cómo hacerlo Así que Se van a quedar Como Dos campos Super mega Largados De aquí para allá Y después Habrá dos Que estarán Ahí En la parte Esa de allá Que partirán Así Serán más Pequeños Y ahí No la ha pillado Bien Una vez Los triángulos Eso es como que no Los pilla Con que me salga Bien El tema De El nivel De ph A ver Esto me lo marca Aquí en el suelo Ah Está bien ¿Ves? Valor Del ph Perfecto Si no Me saldría Ahí en rojo O lo que sea Está todo bien Las estrellas Bonitas estrellas Que vea Muy bien Castillo Tío Gracias por estar Por aquí Yo ahora Termino el campo Y recojo Maquinaria Supongo que Habrá que pasar El día Para Hacer mañana El tema Este de Las particiones Porque de noche A ver Se ve bien Con el tema La cal Pero yo creo Que va a ser peor Así que Iré a cenar Aquí en la granja Bueno Tendré que ir A la casa Porque es que En la granja Realmente Hay cobertizos Y poco más Por cierto No lo he dicho Pero O creo que lo dije Cuando empecé La partida Pero Uno de mis objetivos Tanto en la vida real Bueno En la vida real Uno de los objetivos Es comprarme una casa Literalmente una casa En las afueras De la ciudad Muy en las afueras Rollo en un pueblo O algo así Porque al final Lo que te cuesta Un piso normal Es lo que te vale Una casa En las afueras Entonces yo prefiero Vivir en una casa Tranquilito y tal Y aquí voy a hacer Lo mismo Aquí De hecho Tengo El tipo de casa Que me gustaría A mi en la vida real Se puede entrar Por dentro y todo Así que Muy adelante O sea Lo primero Es la granja Y demás ya Ahora mismo Estoy de alquiler Ahora diréis En la vida real O Aquí en la partida Estoy de alquiler En la vida real Es una fumada O sea El alquiler Te vale casi el sueldo A no ser que Estés con pareja O lo que sea O con amigos Y tal Pero Es que con amigos No sé tío Al final Estás casi las mismas O sea Yo si me voy Fuera a casa Si me independizo Es independizarme Si estás con amigos Y tal No es lo mismo Porque yo he estado Viviendo eso Y no es lo mismo No tienes Esa libertad Full Al final Con la familia O amigos Es otro rollo ¿Sabes? A estar tú solo Que tú te administras Todo Tú Sabes Tienes el control Absoluto De lo que se hace En la casa Total libertad Con el otro tío Tienes que estar ahí Mediando Para la limpieza Para El tema De De las cosas Que se compran Y es un rollo De la otra forma Pues oye Tú te organizas Tú manchas Tú limpias Tú tienes todo Ordenado como quieras Es que es otro nivel Así que nada Aquí digamos En la partida Estoy de alquiler Y nada Pues La granja Es lo que importa Pero claro El día que me pueda Comprar una casa De hecho Es que Lo mejor de todo Es que En alguna casa Si Acabaré Espera A ver Esto hay que vaciarlo Era con el 18 ¿No? Espera Voy a guardar Por si acaso Tengo el auto guardado Pero no me fío Eh Que si esto Ha desaparecido El icono Ahora What? Tabug? Ah no What? Y por qué no se veía Vosotros no lo veis Porque lo tapo yo Con la webcam Pero había desaparecido Eh A ver Descargar Esto era con el 18 ¿No? Y por qué no me sale aquí Como no se puede descargar esto Descargar A ver Si me sale Me quiere salir ahí Descargar con el 17 ¿Es? Con el 17 Ostras Se me ha quedado ahí Como en el campo What the fuck Es que no sé Como iba a salir eso Espérate A ver Lo voy a sacar de ahí Lo empujo malamente Con el morro Esto debería de De dar una opción Descargar izquierda Descargar derecha Porque esto es como Una lotería La sabes cargar Y lo que toque Pues mira Lo voy a dejar ahí Ah no no Que va muy bien Perfecto Madre mía tú Se va a quedar Increíble esto Ya ves Se ha quedado Vamos Fenomenal Y esto ya Pues habría que Devolverlo Porque ya hemos Hecho todo el tema De la cal Vale Pues nada Esto ya lo llevaré Habrá que llevarlo Antes de pasar El tiempo O sea Antes de dormir Y tal Porque si no Me van a cobrar Un día más Carlos Bienvenido a la cabaña De madera Vale Os voy a enseñar Cual es la casa Primero voy a devolver Esto Estos dos Devolver Y esto también Devolver Vale La casa que Ostras Es que la vi Y dije Es que realmente Una casa así Quiero yo Y el valor Es más o menos así ¿Dónde está esto? ¿En construcciones? Casas De la granja Esta Esta es Así sería La que yo busco En la vida real No muy grande ¿Sabes? Al final Sería para vivir yo Mira Aquí tiene Un cuarto ¿Qué más tiene? Pues esta casa Se puede acceder Vale 200.000 euros Lo que valen Las casas aquí En las afueras También hay más caras ¿Eh? Se ve el baño Pero el baño No se puede entrar Pero al resto De la casa Si Si, si Al baño Como que no se puede entrar Tiene ahí el salón Bueno Cuando me la puedo comprar No sé si será En esta granja En este mapa O en otro Pero vamos Claro Ese es el problema Pues aquí Yo voy un poco Soy un nómada Porque ahora estoy En este mapa Pero más adelante Pues Estaré en otro O sea Sale dentro de nada El chambergo ¿No? Buenas Carlos Ni mandado a hacer Sale dentro de poco El chambergo Creo El de farm Insolentor 22 A ver Veremos ¿No? Pero es muy posible Que yo que sé Dentro de un tiempecillo No mucho Pues Acabe por ahí Ya se verá No sé Aquí tengo total libertad De momento Abarcaré esto O sea Mañana haré Pues las particiones Del campo Y Y nada Y acto seguido Los sembraré De cada cosa De lo que me deja Aquí la temporada De siembra En un principio Necesito colza Así que eso Si que lo puedo sembrar Luego era Cebada Trigo Pero si ya tendría Que ser el día siguiente Y Linshit O sea que Bueno claro Literalmente Mañana ya podría Sembrar todo Así que eso Es lo que intentaré hacer ¿Sabes? Hacer las particiones Y sembrar Los cuatro campos De cada cosa Ah no Hemos dicho Que si no No llegaría A los litros Es verdad Cebada No llegaría Solo con un campo Creo Vamos Porque si son De los grandes Ah Chambergo No Es verdad Coronela Es verdad ¿Cómo se llama El mod del Precision? Bueno Es un DLC Realmente Está hecho Por la empresa Que Es Precision Farming Se llama Es un DLC Gratuito Vale Un campo Va a ser así Literalmente Otro va a ser así Y aquí Esto va a ser Otro campo El tercero Y aquí el cuarto O sea Este va a ser Muy pequeño Imaginaos El día de mañana Para remolacha Azucarera Pues Con esto ya Abarcas No es mucho O patatas Pero así No reviento O aquí Planto patatas Entonces aquí Serían Digamos que Dos campos Van a ser Como dos tercios O sea Un campo Va a ser un tercio Otro campo Va a ser otro tercio Y el tercer tercio Va a estar Partiendo Para productos Así más Que sean Una petada Así que Guay guay Lo veo bien El caso es que No sé si sacaría Todos los litros Aquí de cebada Si decido plantar Yo creo que Tengo que ir Por tandas Entonces ir a Por colza Voy a por el Linset Y voy a por Cebada Y yo creo que Lo saco ¿Sabes? Yo creo que Fijo lo saco Vale Pues eso Ya otro día Mira Ahí están las estrellas Muy chulo Sobre las estrellas Hay algunas que Parpadean Otras No Las que están Como más al fondo Tintinean Las que son así Más grandes No Las que son más grandes Parecen como un pixel Muerto Yo quizás Las hubiese hecho Más pequeñas No No tan grandes Todas Porque mira Algunas son Como muy grandes Me gustan más Las que están Más alejadas Que se ven así Más pequeñitas Las otras Parecen planetas Pero bueno ¿Dónde los cargaste? En el propio juego Eduardo Literalmente 25 fábricas Dragón Ya nada que poner En la coronella Madre mía 25 fábricas O sea Va a traer de todo ¿No? Mamá mía Bueno Pues seguiremos Mañana La coronella La coronella ¿No? La coronella La coronella La coronella Gracias.